¿Qué gusto, Ricardo, estar aquí visitándote por fin en Aguascalientes? Ya, después de un chorro de tiempo. Sí, un chorro de tiempo. Bueno, nomás fueron dos años. Dos años. Sí, pues lo que fue la pandemia, más o menos. ¿Qué tal? Pues han pasado, yo creo, algunas cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de tu vida, de cómo empezó, pero en estos dos años me imagino que cosas pasaron también, ¿no? Pues sí. Aquí en Aguascalientes. Mira, Aguascalientes sí hubo un cambio, más que nada, porque es una ciudad meramente comercial, ya se convirtió en una ciudad de servicios más que de productos, y sí hubo un poco de detenimiento en lo que fue la economía. Bueno, creo que eso fue a todo a nivel mundial, pero sí se detuvo, pero de una manera hasta cierto punto responsable y responsablemente, ¿no? Porque sí hubo banda que estuvo valiéndole gorro lo de la pandemia, sin embargo no se detuvo tanto la economía. Lo que sí es de que, por ejemplo, los negocios grandes o de lo que se basaba la economía del Estado, que es básicamente de la Feria de San Marcos, de la Universidad de la Ciudad, del Festival de los Muertos, sí se detuvo, pero eso dio pie a que, como creo que en todos lados, la gente buscara nuevas alternativas. Entonces empezaron a surgir, por ejemplo, colectivos que hacían mucho lo del second hand, en cuanto… Pueden mover un poco el micrófono, directo hacia… ¿Aquí así? ¿Aquí así? ¿Así? ¿Así? Ok. Entonces, por ejemplo, hubo mucha gente que aprovechó estas ocasiones para justamente darle un giro a la economía, darle un giro a sus actividades. Te digo que hubo mucha gente que empezó a hacer como, por ejemplo, el second hand, que fue hacer bazares, hacer productos locales. Entonces, en cierta forma, se estuvo moviendo la economía de una… Fue una microeconomía, por así decirlo, pero no se dejó de mover, afortunadamente. Entonces, hubo gente que… O casos de gente que inclusive me han comentado que tuvieron que cerrar algún negocio que ya tenían de tiempo, pero les dio la oportunidad de que pudieran generar otro tipo de entradas, otro tipo de negocios. Y eso, pues bueno, en cierta forma puso a trabajar la creatividad de la gente, trabajar la creatividad de la gente, trabajar, por ejemplo, las habilidades. Hubo mucha gente que conozco que me dice, güey, yo no sabía ni siquiera que podía hacer tal o cual cosa y pum, de repente la podía hacer, ¿no? Entonces, sí estuvo bien, sí estuvo bien. Estuvo loco, muy loco. Y ahorita nos cuentas un poquito más de… Si escuchan aquí, como… Me estoy echando unos doritos. Es que no soy yo ese… ¿Cómo se llama tu gato? ¿Uno de tus gatos? Uno de los gatos es Mateo, Karenín y Oto. Pero Oto está allí dormido y más bien era Karenín, que estaba allí. Sí, tienes pasión por los felinos, ¿verdad? Por los gatos. Sí, fíjate que desde niño me gustaban mucho los gatos, pero no me dejaban tenerlos. Los teníamos como escondidas y, pues bueno, ya se iban yendo, conforme iban creciendo. Pero sí, yo ahorita tengo tres gatos, dos perros, y prácticamente pues uno es… Los dos son adoptados. Uno me lo dieron a cuidar y el otro es adoptado de la calle. ¿Qué edad tienen? Los gatos ya van para nueve años. Nueve años. Los más grandes, los dos más grandes tienen nueve años y el más chiquito tiene como seis. Está ahí acostado. Y los perritos, uno acaba de cumplir cuatro. ¿Qué edad tienen? ¿Gatos? O sea, siempre, bueno, me acuerdo desde ese tiempo, aquí estábamos chileando, ¿eh? Salud. De hecho, por el gusto de vernos. De vernos de nuevo. Sí, de hecho, hoy fue cuando nos encontramos, desde hace tres años, bueno, dos años. Ya dos años y medio. Ya va para dos. Sí, dos, dos más bien dos. Bueno, no es mucho tiempo, pero sí. Fue justamente el 2019, sí. Fue diciembre de 2019, la última vez que nos vimos, sí. Sí, sí, sí. Entonces, del gusto de los gatos. Fíjate que me gustan mucho los gatos. Hay gente que dice que son muy independientes y que no te pelan y que bla. Pero no, más bien depende de cómo los cuides, de cómo los críes. Hay gente que te dice que los gatos no se pueden domesticar. Yo, por ejemplo, si yo les hablo, pues me hacen caso. Yo, inclusive, me comunico con ellos, ¿no? Desde chiquitos fue así de, a ver. Se comunican de una forma, yo de otra vamos a tener que encontrarle. Pero me gusta mucho porque es como esa soledad acompañada. A mí me gusta mucho la soledad acompañada. Son esas personas que busca... ¿Sí te han ayudado? Sí, 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 sí. Porque, a final de cuentas, no es lo mismo llegar completamente solo a la casa que no tengas con quién hablar, no tengas con quién platicar, compartir algo. E inclusive no recibir un saludo, ¿no? Cuando estás solo. Pero en el caso de tener los gatos, desde pedir comida, desde pedir la caricia, desde pedir... Entonces, está chido. ¿No se volvieron... ¿Locos? ¿No se volvieron como algo que tomaba más tiempo de... Ya están peleando. Más para acompañar. No, no se volvieron... ¿No tuvieron todo el poder sobre ti alguna vez? No, no, no. No, sí está... Sí, sí está muy delimitado con la relación... Tienes tres, ¿no? Son tres gatos. No, siempre ha sido como una relación muy delimitada. Yo, en este caso, soy como el alfa del grupo. Pero, entre ellos tres, sí hay un alfa, que es el que les pone como que sus catorrazos cuando se portan mal los otros dos. ¿Quién es el alfa de los tres? Mateo, el que es como rayadito. Uno que es como cafecito. Y este... ¿Por qué? ¿Cómo se volvió el alfa? Pues es que fue el primer gato que tuve. Entonces, a los tres meses, más o menos cuatro, llegó el otro, Karenín, que es el que estaba masticando ahorita. Y a los tres años llegó otro, que es el que estaba dormido. Entonces, el... ¿Me ve un poco el mismo? ¿Hacia abajo? A ver. Así. Mira, ya hace sample. Ajá, ¿quién es el que está correteando al otro? Yo estaba... Bueno, sí, me acuerdo. Mateo es el cafecito, el rayado. ¿Y tenías dos, no? ¿Eran tres? ¿Siempre? Sí, 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 los tres, sí, siempre. Yo sí me acuerdo que una vez, cuando los encierras, en un ruido... Se ponen todos así, todos locos. Sí, pues es eso. Pues es que más que nada... Empezaron a golpear las puertas. Hacen parkour y corren y se avientan y así. Sí, no, pues es su dinámica. Los que tenemos gatos, pues podemos saber, duermen, no sé, tres cuartas partes del día. Entonces ellos se despiertan 40 minutos de actividad, comen un poco y empiezan a correr y de todo. Y ya de ratito igual, dormidos tres, cuatro horas. Pero pues esas son sus actividades, ¿no? Entonces el punto es de que sí hemos tenido como una convivencia muy chida, porque a final de cuentas, este... Pues ve. A final de cuentas te das cuenta de lo que están haciendo y son como... No son como niños. Hay gente que es como de los gatijos, los perrijos. No, la neta no. Pero sí son muy buena compañía, porque a final de cuentas es saber que no estás durmiendo solo. Y como también yo soy muy de vibras y de energía así y todo este tipo de cosas, porque se nos da en la familia, entonces ellos son como muy de limpiar el espacio, muy de limpiar la energía, muy limpiar la vida. Ellos sobre todo me avisan cuando alguna persona viene a la casa de visita, si están como muy al pendiente. Entonces cuando ellos... Inclusive Mateo, que es el macho alfa de aquí, de los tres gatitos al café, cuando de plano a alguien no le cae, lo que hace es se pone entre esa persona y yo. O sea, definitivamente... Entonces eso me ha ayudado mucho también como para poder elegir quién puedo permitir o no entre en casa. Pero sí está muy locochón. Y como ahorita, mira, se ponen a jugar 10, 20 minutos, se duermen y ya. Valió borro. Entonces también me permite tener otras actividades a comparación de como con los perritos, que por ejemplo pasa la mosca y ladra. ¿Cómo se llaman los perritos? El perrito, el más chiquito. Nosotros estábamos con Juan, ¿no? Juan. Te dije que es el primer French Bull que se llama Juan, ¿no? Sí. De hecho está cagado porque hay vecinos... Con los franceses, ¿no? Sí, pues casi, casi, no sé. No, de repente llegó, o sea, creo que es como todas las cosas, te llegan en la vida cuando las necesitas. O cuando... Igual y no cuando las necesitas, sino cuando... Cuando es necesario que lleguen, mejor dicho, ¿no? Porque hay ocasiones en las que no... Uno no necesita las cosas, pero llegan para complementar o para sumar. Todas las cosas tienen que sumar. ¿Cómo puede que no? ¿Contaste? Yendo a la tienda, yendo a la tienda simplemente. Sí, llegué a la tienda que está aquí a una cuadra y de repente el perro ya me estaba siguiendo. Y me dormí. ¿De dónde salió? De la nada. De la nada. Yo creo decir... Sí, yo creo que más bien, ¿sabes que lo que sucede mucho en la pandemia es de que la gente, al verse con menos recursos de los acostumbrados, pues empezó a soltar a los animales? Los empezó a abandonar, los empezó a... Sí, sí, sí. Aquí muchos animales los empezaron a dejar en la calle o en el cerro para abandonarlos por la cuestión de no mantenerlos, ¿no? Cosa que es muy irresponsable. Porque muchos de ellos pues ni esterilizados, entonces ya sabrás. Y en este caso, por ejemplo, Juan, ya que lo lleva al veterinario y todo, es un perrito que tiene aproximadamente un año y medio, pero es muy entendido. O sea, eso quiere decir que es un perro de casa que apenas estaban domesticando cuando ya pues lo soltaron. Entonces te digo, de repente ya me perseguía, llegaba a la casa, yo le daba agüita y todo, y ya sabes, en cuanto le das comida, ya se queda. Incluso la señora de la tienda me decía, oiga, su perro, ¿cuál perro? Pues yo no tengo perros. Pues es que ella está esperándola afuera y pues ya era el Juan. Entonces como yo, como Juan por su casa, por eso se llama Juan. Juan por su casa. Porque entró con Juan por su casa, o sea, llegó, se acostaba, se... Buscó. Sí. Igual es como dice, bueno. Sí. Algo así que una energía que estaba buscando, ¿no? Exacto. Entonces es como para complementar, porque también era como decir, bueno, tengo un perrito, tres gatos, los gatos no se llevan con mi perrito. Entonces ya ellos juegan, hacen su despapaya y todo, pero más bien es como un... Es como un negocio. Yo siempre lo he dicho. Todo en este universo, todo en esta vida, tiene un precio. Todos tenemos que pagar, dependiendo de lo que estemos buscando. Y es un negocio. Entonces en este caso, pues Juan fue como de necesito casa y yo fue como de necesito un compañero para el perrito y ya estamos juntos. Para el otro perrito. Exactamente. ¿Cómo ves? Y así es como llegó Juan, por eso se llama Juan. Sí, bueno. Vamos a hablar de diferentes temas. Bueno, hoy, pero... Cuéntanos un poco de Aguascalientes. ¿Dónde naciste? Ok. Mira, ¿cómo fue crecer en Aguascalientes? Fíjate que, bueno, yo nazco en Aguascalientes, el año del 84. Aguascalientes en ese entonces era prácticamente un pueblo, un pueblo grande. Siempre ha sido un pueblo, ¿no? Es una ciudad muy pequeña. En ese entonces creo que ni siquiera rozábamos los 800 mil habitantes, no recuerdo. Entonces, este... Pues fue a nacer dentro de una familia muy del Bajío, muy conservadora, una familia grande, como las familias del Bajío y, este... Y, pues, vivir los avatares de aquellos entonces, tanto las depresiones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, este... Fue justamente, pues, crecer en una ciudad donde... Pues, el catolicismo, donde las costumbres, donde todo esto, pues, imperaba, ¿no? En México se dice que somos... Pero sí, tú de chico... Fuiste a Portugal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero el esfuerzo de mis padres fue que... Nos conocimos por primera vez. Allí nos conocimos y resulta que creo que hasta somos primos lejanos, yo creo, por el apellido Romo. Sí, sí, sí. Romo, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, este... Pues, bueno, ha sido muy gracioso en el sentido de crecer en una ciudad que tiene esta... Esta... Transición de ser un pueblo, un pueblo grande a una ciudad, a una ciudad que repunta en el Bajío. Antes, este... León y Guadalajara, pues, eran como... Bueno, Guadalajara siempre, ¿no? Pero León era así como que una de las ciudades más importantes en el sentido de... Comercial. Y ahorita Guascalientes, pum, ya está a la par, ¿no? Entonces, crecer desde lo análogo, desde los teléfonos de moneda, de este... De los chetos de 20 centavos, de todo esto, de los teléfonos que de repente llegan los celulares, llega el internet, cosas así, es como muy... Nos tocó eso, ¿no? Y... De suerte, ¿no? Nos tocó vivir sin la tecnología como está. Exacto. Sí, desde poder jugar en la calle, desde poder dejar el carro afuera sin que se lo robaran. Entonces, todo ese tipo de cosas nos lleva como a algo muy curioso. Yo es lo que siempre platico con la gente. Nosotros somos de una generación que nos tocan estos cambios muy drásticos, pero seguimos siendo una generación educada por padres que fueron educados por abuelos de principios de siglo. Entonces, tenemos como tradiciones o valores o valores muy arraigados que nos convierten en personas hasta cierto punto muy cerradas en ese sentido. Aguascalientes fue una ciudad muy cerrada a raíz del terremoto del 85 que empieza a llegar a la gente de la Ciudad de México. Empieza a crecer. O sea, Aguascalientes el boom empieza a crecer a partir del 85 y empieza a haber desde centros comerciales más grandes, desde multifamiliares, etcétera. Entonces, fue muy, 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 muy loco porque aparte es una ciudad donde está muy marcada las clases sociales. ¿Sí? ¿Será? Muy marcadas. Inclusive, y se va... En todas partes, ¿no? En todas partes, pero no es tan notorio como por ejemplo acá. Acá está muy delimitado. Tú puedes ir a alguna otra parte del país y te encuentras un barrio muy fresa a un lado de una choza, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó en Chetumal, en Quintana Roo, pues te puedes topar una casa muy bonita y a un lado hay un jacal de palma y al otro lado este es un baldío, ¿no? Pero por ejemplo en Aguascalientes es muy notorio porque se divide en cuatro puntos cardinales económicos. La parte norte de la ciudad es la parte del nivel socioeconómico alto hacia muy, muy alto. La parte poniente que es donde estamos acá ahorita es la parte del nivel medio. La parte oriente es la parte de nivel bajo y la parte sur de la ciudad pues viene siendo como los nuevos ricos, los que apenas están empezando a generar, los que apenas están teniendo oportunidades. Entonces es muy notorio, es muy notorio desde la infraestructura, es muy notorio desde la educación de la gente, es muy notorio desde todo eso, inclusive en la limpieza de las calles, te puedes fijar. Ajá, Huascalientes es una de las ciudades más limpias, más limpias de México durante muchos años, si mal no recuerdo fueron como seis u ocho años, dos, dos, este, casi dos trienios municipales, un sexenio y medio gubernamental, tuvieron creo que la escoba de oro que se les otorga a los municipios más limpios de Latinoamérica, esto es a nivel Latinoamérica, entonces reciben la... es una de las ciudades más... Es un aliciente, es un aliciente para que justamente los habitantes nos sintamos como parte de, hagamos nuestra la ciudad, ¿sabes? Creo que Huascalientes tiene eso a comparación de muchas otras ciudades, que si bien mucha gente lo tomamos como que es este... es un rancho, bla, creo que es un aliciente para que las personas nos sintamos con una pertenencia, porque es nuestra ciudad, sobre todo los que somos nacidos acá, es nuestra ciudad, tenemos ese sentido de pertenencia que nos hace cuidarla al final de cuentas, y que nos hace repeler las acciones que podrían parecer de doñas, pero nos hacen repeler justamente esas acciones que es como, güey, estás dañando mi ciudad, ¿no? Entonces creo que eso está padre por un lado porque nos da un sentido de identidad. ¿Pero qué es lo que más te gusta de Huascalientes? Mira, lo que me gusta... Dime. Es una pregunta... Abierta. Es abierta, pero ¿a poco sí sabes la respuesta? Fíjate que es complicada darte una respuesta muy concreta, pero lo que me gusta mucho de Huascalientes es de que es una ciudad que se ha mantenido o que se ha sabido mantener a un margen. ¿A qué me refiero? Se ha sabido mantener al margen de los escándalos, se ha sabido mantener al margen de los grandes problemas de las ciudades cosmopolitas o las ciudades más grandes, ¿no? Aquí se ha sabido... Es como... Huascalientes es una ciudad de secretos a voces, donde todo se sabe pero te callas, te lo llevas tranquilo, que nadie se entere, ¿sabes? Entonces eso en cierta forma da una imagen pero lo obliga a uno a mantener una imagen. Entonces en cierta forma eso te motiva a convertirte quizá en un personaje pero no un personaje bien elaborado, no nomás, no nomás del montón. Inclusive Aguascalientes tiene fama, a principios de 1900 Aguascalientes se le llamaba la Atenas de México porque aquí surgieron de los grandes literatos, pintores, músicos que hubo en México a principios de 1900, ¿no? Muchos no eran de aquí, muchos llegaron acá pero justamente se desarrollaron en esta tierra. Entonces se encontraron en esta tierra por ejemplo López Velarde, está Manuel M. Ponce, uno de los... Manuel M. Ponce, Manuel M. Ponce, de México, que ha tenido México inclusive, ¿no? Entonces, está por ejemplo Ramón López Velarde que en realidad era de Jerez Zacatecas y mal no estoy pero vivió Saturnino Herrán justamente era lo que iba a hablar. Saturnino Herrán fue un pintor yo creo que muy infravalorado en México y era de los que más retrataba el mexicanismo más allá del muralismo mexicano que tiene grandes representantes. Creo que Saturnino Herrán representó tal cual la vida del mexicano pero de una manera no tosca, no violenta, sino de una manera muy romántica e inclusive puedo decir elegante. Entonces, así se le llamó a Aguascalientes en su tiempo, la Atenas de México. Hubo mucho que ver con que él no quiso salir de Aguascalientes, ¿verdad? En su carrera. Él pudo haber sido... Si ahorita, por ejemplo, ves pintores como Diego Rivera y... Ah, no, sí. Es que él se debía... Y él, o sea, todo el mundo los reconoce, pero ¿qué pasó con Saturnino? Mira, él se debía... A veces uno habla de él y gente no lo conoce. No lo conoce, claro, claro. ¿Puede ser un poco de su carrera? Saturnino Herrán nació en Aguascalientes a finales de 1800. Él, de hecho, murió a los 31 años, si mal no estoy, muy joven, de una enfermedad. Entonces, él nace de madre francesa o de ascendencia francesa, de padre de acá hidrocálido completamente. Entonces, él hace los estudios en la Ciudad de México, en la Academia de San Carlos. Uno de sus profesores, hay de apellido francés, ahorita no lo recuerdo. Bueno, y él justamente, pues, quería retratar lo que era la vida. Inclusive, algo de su obra está basada también, mejor dicho, está inspirada en Guadalupe Posada en el sentido de que Guadalupe Posada, siendo también hidrocálido, eran personas muy sensibles, venidas desde abajo, que les gustaba justamente eso. No tanto denunciar los males sociales, sino retratarlos. En el caso de los grandes muralistas, era denunciar los males sociales. En el caso de ellos, era retratarlos de una manera muy orgánica, muy natural. Entonces, Saturnino Errán empieza a estudiar con este cuate en la Academia de San Carlos, no recuerdo ahorita el nombre, perdón, y hace muchos estudios del cuerpo, hace muchos estudios del cuerpo y representa mucho de lo que viene siendo su tierra. Tiene, por ejemplo, chicas con mantas, muy a la usanza española, las mantillas, tiene una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta chica? Tiene una mantilla española y trae un mango, ¿no? No recuerdo el nombre de la obra, pero justamente representa a las mujeres tal cual. O sea, le gusta de aguascalientes, exactamente. La belleza mexicana, más allá de la belleza europea que en esos entonces por el porfiriato se daba. Muchos dicen que una de sus modelos justamente fue su esposa y su esposa tenía bigote. Entonces, de hecho, la teguana, la pintura de la teguana de Saturnino Ranz, si mal no recuerdo, es su esposa y trae su teguana, su tocado teguano oaxaqueño y tiene bigotito ella, ¿no? Entonces, a él le gustaba justamente retratar eso. Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo. Frida Kahlo tenía... Bueno, se pintaba... Pues tal cual, al natural, con su bigote, con su ceja unida, por las características morfológicas o de su persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, él no se dejaba llevar tanto por el movimiento francesado que había en esos tiempos a principios del 1900 en el porfiriato, que era completamente... ¿Cuánto duró el porfiriato? 30 años, 31 años. Entonces... Cambió mucho México, ¿no? Sí, completamente. De hecho, hay gente que es detractora de Porfirio Díaz, hay gente que está como muy a favor. ¿Por qué? Porque él era una persona, hasta cierto punto, lo catalogan de sádico en su gobierno. De hecho, cuando estábamos en la prepa, justamente, Jesús Hernández nos decía de que él tenía un dicho que era así como de, mátalos en caliente. Oye, pero si ya lo enjuiciamos y no era culpable, bueno, pues pícale a ver si se mueve y si se mueve, lo bajas. O sea, la gente que ahorcaba, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está como en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Yo creo que es como todo. Tiene sus pros y tiene sus contras. Él, pues, siguió una línea muy afrancesada de pensamiento en el sentido de que quiso mostrar lo que es la vanguardia que eran aquellos entonces, ¿no? Sin embargo, también creo que no debemos de ser tan críticos ni tan duros. ¿Por qué? Porque le tocaron tiempos muy violentos. O sea, realmente eran unos tiempos muy violentos porque él lo tocó desde estar desde las leyes de reforma, le tocó desde estar peleando bajo las órdenes de Juárez, ser el héroe olvidado, ¿no? Porque Juárez pues era Juárez, ¿no? Y ahorita si quieres hablar más de eso, pero sigue hablando de Saturnino. Entonces Saturnino estuvo en uno de los tiempos donde México cambió, hizo más europeo, ¿no? Exacto, justamente a Saturnino le tocó algo de los tiempos que a ti y a mí nos tocaron estos a finales de los 90, principios de los 2000. Este cambio de siglo le tocó justamente desde las nuevas tecnologías, revolución industrial, etcétera. Y algo muy interesante es justamente eso, que él aprendió las técnicas de arte, por así decirlo, pictóricas clásicas. ¿Quiénes eran los maestros en ese tiempo? Miren ese. Clásicos. Todos los pintores mexicanos seguían eso, ¿no? Es que estaban empezando porque, por ejemplo, el estilo europeo querían imitarlo. Exactamente, ¿por qué? Porque estaba justamente lo que era en boga, ¿no? En esos entonces, por ejemplo, Diego Rivera estaba en Europa aprendiendo, conoció a Pablo Picasso, Diego Rivera estaba peleándose en los bares con este... Amedeo Modigliani, por ejemplo, ¿no? Mientras este cuate Saturnino Rana estaba estudiando acá en México porque era más joven. ¿Sí viajó a Europa? No recuerdo, la verdad, ahorita no recuerdo la biografía de él, pero... Yo me acuerdo que leí la biografía, pero por el momento no me acuerdo. Yo ahorita la verdad no lo recuerdo, pero sí fue una persona que estuvo muy influenciada porque, te digo, su profesor era de origen francés y mal no estoy, de la Academia San Carlos. Es que el apellido se me olvida porque su segundo... Ahorita te acuerdas. Bueno, ahorita me acuerdo. El punto es de que este cuate, por ejemplo, tenía la técnica clásica que se daba en las academias en aquel entonces, sin embargo, le estaba imprimiendo lo que era su sello personal. En aquel entonces se dio un movimiento muy importante que se llamaba el americanismo. Uno de sus grandes representantes del americanismo era José Lezama Lima, cubano, con un libro llamado El Ariel que hace referencia a los libros de Próspero de Shakespeare, por ejemplo. Entonces, este Saturnino Herrán retoma justamente lo que es el americanismo. Alfonso Reyes fue otro de los americanistas. Vasconcelos que siguió bajo esa misma línea y él lo que quería hacer eso, no exaltar tanto así como la figura desgarrada de un Siqueiros, sino que la cuestión de humanizar y divinizar inclusive lo que era la mexicanidad, la nueva mexicanidad, el modernismo mexicano de aquel entonces que apenas estaba surgiendo una patria con identidad. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo apenas un centenario de la independencia, porque había peleas internas en el poder, porque Porfirio Díaz quería perpetuarse en el poder, porque estaba el afrancisamiento de México, las nuevas tecnologías en cuanto a la industria, en cuanto a los automóviles que estaban surgiendo apenas llegan los primeros a México, la locomotora. Entonces, él quería representarlo tal cual era, al igual que Guadalupe Posada como bien lo decimos, no tanto la denuncia social. Posada sí era más como denuncia social, pero visto desde su perspectiva de barrio, porque el cuate era de barrio, o sea, literal, Posada era muy barrio. su taller estaba en Tepito, por ejemplo, ahorita es un comercio donde era su taller. Entonces, Acturino Arran tenía como que esta magia de poder interpretar y poder representar a través de su técnica pictórica, que era muy clásica, muy de academia, lo que era el mexicanismo o tal cual, lo que apenas estaba sabiendo o nombrando como mexicanismo. Que hubo, bueno, como ya lo mencionamos, muralistas que lo exaltaron, lo exaltaron y lo plasmaron, ¿no? Por ejemplo, hablando de Diego Rivera. Aquí la desventaja, por ejemplo, que yo le veo a Saturnino Arran es de que él murió joven. ¿Él murió? Murió, no sé si era algo así como salmonelosis, una cosa así, ¿no? ¿Qué edad quedó? 31 años. Más joven que tú y yo. O sea, tenía 31 años cuando muere. Fue una tragedia, ¿no? Sí, pues imagínate, ¿no? O sea, súper joven y con todo un futuro. Inclusive, ¿eso fue lo que afectó que su obra maestra no fuera conocida? Justamente, es a lo que voy. Sí, yo me acuerdo, bueno, no sé si me contaste tú, creo que sí, que tú, que su obra maestra, ¿cómo se llama su obra maestra? Friso Nuestros Dioses. Es un friso, es un tríptico. La idea era que la pusieran en vez de en Bellas Artes. Ahorita, ¿qué está? Es Diego Rivera, ¿no? No, 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 es Siqueiros, si mal no estoy, Siqueiros. David Alfaro Siqueiros es una mujer que tiene los senos de fuera y rompiendo cadenas con sus. También está el otro mural de Cosmogonías. Ajá, de Osco. Hombre, ese está en, es la máquina, ¿no? se llama, hombre, lo confundí con el que está en el, son varios, el que de esas lo confundí con el que está en el Hospicio Cabañas, que es de Orozco. Bueno, esos murales son impresionantes, la verdad son impresionantes, sin embargo, por ejemplo, ahorita que tocas ese tema, a él se le encargó pintar un friso entrando al lobby del Palacio de Bellas Artes inmediatamente lo que vieras, que ahorita vemos una mujer con los senos de fuera con unas cadenas rotas en sus muñecas, ¿no? De Siqueiros. David Alfaro Siqueiros, entonces, este… ¿Qué pintura iba? Él iba, él tenía contemplado, inclusive en el Museo de Aguascalientes, lo podemos observar, era un friso, un friso muy a la usanza de finales de 1800, como los que decía Gustav Klimt, como los que llegó a proyectar, este, a microescala, Egon Schiele, etcétera, ¿no? Álvaro Alto, los maestros del Arnubo. En el friso de nuestros dioses aparecen por un lado lo que son toda nuestra herencia española, o mejor dicho, los orígenes españoles, los frailes, las cofradías, los símbolos religiosos, los españoles con sus armaduras. Por otro lado, aparece todo lo que vienen siendo los receptores de toda esta cultura, que son los indígenas, con los regalos, con las ofrendas, y al centro justamente hay una cosa que es como muy representativa, porque es justamente la Coatlicue, y superpuesta en la Coatlicue está Jesucristo, entonces es ahí como la, el sincretismo, mejor dicho, de las dos culturas, que también hubo una polémica en Guadalajara por una obra muy similar, pero esta fue allá, entonces, pero lo curioso y justamente es como un guiño a nosotros los hidrocálidos, es de que en el friso, en el panel central, donde está la Coatlicue y superpuesta, está la imagen de Jesucristo crucificado, Jesucristo crucificado tiene un collar de floripondios, que es una flor, es un arbusto endémico de Aguascalientes, es nativo de Aguascalientes y es psicotrópico, entonces está muy caro porque tiene las coronitas, las florecitas de floripondio, y eso es como un guiño muy hidrocálido, entonces él empezó a hacer el boceto justamente, para aquellos que les gustan los detalles, ese es un guiño muy padre y los que conocemos, Adrede, sí, claro, sí, 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 porque a la final de cuentas lo que quería era representar a su país y sobre todo su tierra, entonces en muchas de sus pinturas puedes encontrar detalles como las guayabas, las granadas, el Cristo Negro del Encino que es muy de acá de Aguascalientes a pesar de que él ya vivía en la Ciudad de México, entonces él como que tenía como guiños muy importantes respecto a su tierra y en ese te puedes topar en el friso las flores de floripondio pero lamentablemente solo se quedó un boceto porque pues falleció, falleció y los bocetos originales te los puedes encontrar aquí en el Museo de Aguascalientes pero pues iba a ser una obra culmen ahí imagínate en el Palacio de Bellas Artes y de repente ver este sincretismo de las dos razas chocando en uno solo iba a ser impresionante pero lamentablemente pues falleció, entonces es desde ahí donde yo te platicaba que viene la cuna de lo que viene siendo que Aguascalientes siempre sea como tierra de gente talentosa de gente que está muy enfocada en el arte en un... ¿Pero por qué no llegó el... ¿Por qué no llegó el mural a...? ¿Fue por...? Porque falleció, solo se quedó en el boceto, hizo tres bocetos a tamaño natural. ¿Nadie se encargó de terminar la obra? No, no, porque... La otra que ahorita vemos porque la obra está en Aguascalientes. La obra está en Aguascalientes. Aquí la cuestión... Pero se ve muy bien, yo pensé que era la obra final. No, no, solo son los bocetos. Imagínate, si los bocetos se ven chidos, imagínate el original. Entonces... ¿En qué museo está? En el Museo Aguascalientes, está a un lado del Templo San Antonio de otra persona de aquí de Aguascalientes, Refugio Reyes, que también era un genio. En este caso, los bocetos se quedaron, hizo bocetos a tamaño real de cómo iban a quedar ahí en ese friso e hizo unos dibujos preparatorios muy pequeños. Sobre todo, y ahí es donde yo te comentaba hace rato, la técnica que él utilizaba en cuanto a cuestión clásica de la utilización de los materiales, por ejemplo, el lápiz, el carbón sobre papel, etcétera. Pero sobre todo los escorzos, los movimientos muy clásicos. Los movimientos, los escorzos, ¿no? Afeminados, ¿no? Delicados. Vamos a cambiar la forma de delicado. Delicados. Delicados. Movimientos muy delicados. Es lo que te decía, es como hacer elegante nuestro legado. ¿Tú crees que... No, justamente era donde él tenía parte de la tendencia francesada del momento, pero él lo trabajaba de tal forma que se viera elegante, no afeminado, ni que fuera como completamente a la moda, a la mood, ¿no? Sino que le ponía su toque elegante de acuerdo a la moda del momento y justamente nos brindó una perspectiva o una visión, mejor dicho, muy diferente de lo que es el indigenismo tosco, por ejemplo, de Rivera, ¿no? El indigenismo tosco de Rivera de representarlos así como él, con ese autorretratismo abstraído, feos, ojones, gordos. ¿No? Pues no en todos, no en todos lados, ¿no? Entonces... No, eso sí, eso es cierto. Sí, porque yo sí he conocido varias personas de diferentes estados y sí, cambia mucho... La fisonomía, claro, es que cambia muchísimo y es lo que voy, lo que hizo justamente, por ejemplo, Rivera fue generar una imagen estereotípica del indígena, estereotípica del indígena, del pobrecito, del AED, ¿no? No sé si generando la lástima para darle la moneda ya para que se vaya. ¿En qué obra es? En los murales. ¿Se ve indigenismo pero no que se ve como...? Se ve indigenismo pero es un indigenismo muy, muy estereotípico, o sea... A mí se me hace un indigenismo orgulloso de... Pero es muy estereotípico, o sea, es el estereotipo del tipo moreno, del tipo andrajoso, o sea, tiene mucho ese estereotipo, no se sale de ello, que si bien era justamente a lo que voy, era la denuncia social de ese entonces, era como decir, nuestros indígenas ¿cómo los tenemos? Cuando ellos eran orgullosos, propietarios de toda esta tierra, ¿no? Entonces era más que nada como esa... Hacer esa denuncia social de qué manera los tenemos o se tienen ahorita, pero todos son iguales, todos son iguales, o sea, como que es uno para todos, cuando tenemos etnias, tenemos... Hubo culturas, hubo muy, muy dispares y muy diferentes entre unas y otras, y yo veo ciertas similitudes en todo, yo lo veo muy plano en ese sentido. Entonces en este caso, hablando de Saturnino Arran, yo lo veía más elegante, yo lo veo más elegante, le doy como que se toque más personal, de acuerdo a la época, pero... ¿cómo expresarlo? Mira, para decirlo de una manera muy así, hay gente que piensa que las culturas prehispánicas eran bárbaros, que era gente que eran este... Pues sí, bárbaros, ¿no? Como justamente los españoles cuando llegan y bajo su visión eran bárbaros, era gente este... equivalente a los que llegaron y conquistaron la parte norte de Europa, ¿no? Que jodieron a los romanos en su tiempo. Pero más bien, él los representa, ¿sabes cómo? Como se representan los frisos mayas en Palenque. Los frisos mayas en Palenque, tú sabes que están comparados o son equiparables en finura en su manufactura, en su forma de realizarse y en su representación a las esculturas griegas. No, no sabía eso. O sea, están equipos, o sea, son comparables. ¿Por qué? Porque los frisos mayas ya tenían una fabricación, una manufactura tan fina y tan perfecta, muy similar, casi idéntica del cuerpo humano como las representaciones griegas, por ejemplo, del Partenón griego, ¿no? Las mismas pirámides eran comparadas. Y eran palacios, exacto, eran palacios de las mejores urbes de aquel entonces y no eran burdas, no eran burdas. Entonces, es a lo que voy. Tecnológicamente, ¿no? Había drenajes, para construir... Había caminos... En Estitlán, ¿no? Una ciudad arriba de un lago, ¿no? Con pilotes a 14 metros de profundidad y soportan piedras, ¿no? Estaba viendo un programa donde habla de los Akbés, si mal no recuerdo el nombre, son los caminos mayas y estaban encalados, o sea, tenían cal de tal manera que cuando tú los transitaras de noche fueran blancos con la luz de la luna y tú pudieras ver por dónde estabas caminando. O sea, eso ya te habla de tecnología, ¿no? De fineza. Tecnología solar, ¿no? Tecnología lunar, en ese sentido. Pero ya te está hablando de gente que está pensando en algo. Cuando en Europa, por ejemplo, pues eran caminos de piedra, lodo y vete a saber qué más. Entonces, a lo que me refiero es... Interesante. Entonces, se prendían las partes de las rocas. Bueno, se pegaban la luna y la luna... Exacto. Y a su vez era como estar caminando en el camino amarillo del mago de os. O sea, tú veías por dónde ibas, hacia dónde ibas. O sea, ¿dónde leíste eso? Eso lo acabo de ver en un programa, pero pues tú lo puedes leer en cualquier libro de arqueología maya. Eso yo no lo había escuchado. Referente a los caminos mayas, que eran... He leído la cultura maya. Los caminos mayas... Los caminos mayas... Son muy interesantes. Suena como algo que Elon Musk... Para que trase para ir a Marte. Oye, es que eso se puede utilizar por ejemplo allá. Energía lunar, ¿no? Sí, 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 completamente. Es que... No se ha escuchado justamente, pero ellos ya estaban en ese sentido. Medin México, Medin Maya. No, es que sí, es que eso ya te habla justamente de que no se está hablando de cualquier cosa, valga rondancia. Eso te habla de que son cosas o elementos o tecnologías bien pensadas para el bien común de tu pueblo. Entonces, te habla justamente que las culturas mayas, los pueblos mayas, por ejemplo, ya tenían un trabajo en cuanto a infraestructura, en cuanto a tecnología, en cuanto a artes, muy desarrollado y de tal forma y tan fino como lo que se pudiera ver del otro lado de Occidente, que es la cuna de las civilizaciones. Entonces, en este sentido, yo así veo el trabajo de Saturnino Herrán, que él justamente no nada más presentaba un mexicanismo como el movimiento de ese entonces que te decía y como la moda francesa de aquel entonces, sino que él ya estaba presentando justamente esa finura del trabajo al que pueden llegar a realizar los prehispánicos o que llegaban a realizar y que nosotros hemos demeritado porque es un indito. Entonces, él más bien lo ensalzaba de esa otra manera, más allá de esa denuncia social como te decía en el caso de los muralistas, más que denunciarlo, él lo dejaba constancia de que realmente esos pueblos previos a la llegada de los españoles ya tenían un nivel tan alto en cuanto a la manufactura de sus artesanías, de sus culturas, de su arte, de sus medios de comunicación, inclusive más cabrones que en Europa. Sí, sí. O sea, bueno, ya hoy en día hay mucha información y como que las personas ya empiezan a leer más y conocer más de todas las culturas de México, pero sigue siendo, bueno, no son tan famosas como… Ah, no, bueno, pues es que no es lo mismo… Bueno, pero son comparables y uno se pone a pensar, ¿no? Ah, sí, claro, en cuanto a cuestión de la evolución o del desarrollo tecnológico, sociocultural de esos pueblos. Entonces… muchas de las cosas que siguen hablando es por qué las pirámides apuntaban a cierta parte en el cielo y por qué son pirámides, ¿no? Exacto, ciertos… Porque ellos no tenían internet, entonces… Bueno, eso no lo sabemos, ¿eh? Había líneas de comunicación tan cabronas como, por ejemplo, los tamemes, si mal no recuerdo qué se llaman, que iban desde Veracruz a esta Ciudad de México para llevarle el pescado fresco al emperador en un día. Bueno, pero… O sea, líneas de comunicación… Algo diferente, ¿no? Pero… Yo creo que han llegado hasta África… Bueno, no lo sé. Preguntar… Pero es que… Pero es que imagínate, por ejemplo, si los mayas tenían… Yo creo que es algo relacionado con las estrellas, ¿no? Sí, con la observación y la contemplación. Con la biología y con la cosmogonía… Eso, esa es la palabra, la cosmogonía. El hombre, ¿no? Esa es la palabra, la cosmogonía. Ellos también lo encontraron y lo aplicaron, ¿no? a ciudades… Sí. Es que la visión, la visión cosmogónica, perdón, es muy diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos se basaban mucho en las frecuencias. Tú te encuentras una frecuencia, por ejemplo, en los equipos electrónicos, te encuentras una frecuencia en los equipos de audio, en todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ellos se basaban en frecuencias para justamente poder entablar una conversación o una comunicación con su entorno, que es en este caso la naturaleza. Por ejemplo, ellos eran respetuosos de la naturaleza. Yo que he estado por aquellas partes y he platicado y he convivido con gente nativa de esos lugares, de Península, Yucatán, etcétera. Por ejemplo, ustedes decían, yo voy a tomar lo que yo necesite tomar. Si no necesito tomarlo, ahí se quede. y que otro lo aproveche si alguien más lo necesita, ¿no? Entonces, es convivir con tu entorno. No pretende ser el dueño de tu entorno, que fue lo que sucedió, por ejemplo, como nosotros fieles herederos de la cultura romana. Yo vengo, vine, vine, o sea, a mí me la pelan y yo me lo apropio, exacto. Propiedad privada, justamente. No, pero sí existía, ¿no? Existía, pero de una manera colectiva. Porque había, también la clase social era muy... Sí, pero existía de una manera colectiva, de tal manera que era, yo tengo, tengo, ¿quieres de lo que yo tengo? ¿Qué me das a cambio? Trabajo, órale, trabájame y vas a tener lo que yo tengo. Porque, ¿ya viste la película de Apocalipto? Sí. ¿Qué opinas de...? Que Mel Gibson necesita terapia. Bueno, pero históricamente, hablando, está un poco... Es incorrecta. ¿Está basada en algo, en cosas reales, pero no todo? Sí, 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 es una... Está inspirada, está inspirada, porque a fin de cuentas los grupos mayas no se ha comprobado que hayan sido violentos o que hayan sido como por ejemplo más para acá, para Mesoamérica, como los aztecas, los mexicas. Bueno, de ellos se sabe, pero los mayas no... Los mayas no, porque eran ciudades-estado, eran ciudades-estado que colaboraban unas con otras para su crecimiento. De ahí los caminos que te digo, eran caminos que comunicaban todas estas regiones, pero justamente por un intercambio sociocultural y político. Cada uno tenía su poderío, pero cada uno intercambiaba en ese poderío. Sin embargo, cuando uno se pasaba de lanzar era cuando ya atacaba el otro. En cambio, en el caso de los mexicas, por ejemplo, era poderío de que yo aquí mando y tú me rindes tributo y te la pelas. Sí, porque esta película, sí, yo cuando la vi, yo pensé que eran los aztecas al principio. Y después, o sea, me acuerdo de que no. Bueno, empieza la película y escucha su lenguaje de mayas y todo, pero un poco después ya como que me di cuenta que estaban en la selva. Exacto. Sí, por el entorno, pues de selva. Ya con los sacrificios humanos, ¿a poco los mayas también? Bueno, era una ciudad muy grande y tenía mucho poder. Eran varias. Yo no sabía que era, cortaban el corazón, sacaban el corazón. Creo que es así, es como ya, es como, hay un libro que se llama Azteca, el autor es Gary Jennings, es un libro editado en los años 70. En este libro, el autor Gary Jennings es un gringo, él por ejemplo se basa en las cartas de relación de Hernán Cortés y la mitad es novela y la mitad es ficción. Bueno, mejor dicho, es una novela porque es ficción y la mitad es historia. Entonces, él se basa en las cartas de relación de Hernán Cortés, pero también ahí le mete de su cosecha. Entonces, a lo que voy es, es una interpretación de una persona ajena a la cultura que lee la interpretación de otra persona ajena a la cultura, pero en el tiempo en el que se dieron las cosas. ¿Estás seguro de que no hubo sacrificios? Con los mayas sí había para los cenotes, los aventaban a los cenotes, pero es muy diferente sacrificar de acuerdo a, no era tan violento, no, 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 no era tan violento. Eso ya es mucho Hollywood, eso ya es muy Hollywood, no, y si nos ponemos drásticos parece más Bollywood, porque está muy pinche ¿no? Pero los aztecas sí. Sí, los, pero acuérdate, hay que saber, hay que aprender a diferenciar. Los aztecas es el pueblo previo a, y aztecas proviene de Aztlán, del Aztlán, lugar de las Garzas. Mexicas ya es conformado como México-Temexitlán o Tenochtitlán, que es ya lo que conocemos ahorita como Ciudad de México. Pero curiosamente algo que yo veo que existe en México es de que podemos interpretar que México es un país machista por el hecho del patriarcado, por el hecho de que el hombre es el proveedor, el que da, el que pone, el que manda. Sin embargo, en realidad, pues es un matriarcado, porque a fin y en cuentas las mamás son las que mandan, son las que crían, son las que alimentan, ¿no? y Aguascalientes no es la excepción, no es la excepción, porque pues justamente se da eso, ¿no? Sin embargo, volviendo al tema, platicaba yo con algunos conocidos, somos personas educadas con gente que fue educada a su vez por personas de principios de 1900, previos a la revolución, ¿no? En mi caso personal, este, mi abuelo materno, pues nació antes de 1900, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate. ¿Dónde nació? Ah, si mal no estoy de San Ignacio, aquí cerquita, donde está la fábrica textil, entonces si mal no estoy por allí viene este, esta herencia franco-judía, aquí traigo, aquí traigo, esta herencia franco-judía, entonces este, pero es de lo que te estoy hablando, imagínate, ¿no? Por ejemplo, a él le tocó estar en la toma de Zacatecas, cuando él tenía 15 años, o sea, era un niño cuando le tocó estar peleando en armas bajo el mando de Panfilonatera, de Felipe Ángeles, de Pancho Villa para la toma de Zacatecas, ¿sabes? O sea, entonces es gente que trae… ¿Cómo fue eso? La toma de Zacatecas fue justamente en los tiempos de la revolución, después de que el presidente Madero toma el poder, que abdica, ya hablo del término de abdicar como si fuera un rey, un emperador a Porfirio Díaz porque eso se convirtió en dictador, entonces renuncia a la presidencia de México, se exilia en Francia y quien toma la presidencia es el presidente Madero, ¿no? Francisco Ignacio, si mal no estoy, Madero, que por ahí una persona en algún momento me dijo que se llamaba Francisco Indalesio Madero, no Ignacio, Indalesio, que también es un nombre como chistoso. Indalesio, no sé, él era norteño, él era norteño, ellos eran norteños. Entonces, pues esto, después de la decena trágica que fue para las fechas de febrero, si mal no estoy, 1913, que es cuando lo asesinan a él, asesinan al vicepresidente Pino Suárez, previo a esto, perdón, mejor dicho, la toma de Zacatecas es previo a todo esto, donde empiezan a agarrar terreno, ¿no? Empiezan a agarrar terreno en el Centauro del Norte y a su vez en el sur, pues está Zapata en Morelos y todo esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, nosotros aquí en el Bajío somos personas que platicaba con un conocido que es de Guanajuato, de Guanajuato y él me decía, güey, es que la historia de todos los personas del Bajío es como muy similar en el sentido de que somos personas que tenemos una ascendencia europea más marcada que en otros lados y no por el hecho del huayzicanismo, sino por el hecho de que pues es algo real, somos, aquí en el Bajío todos somos blancos, la mayoría somos blancos, hay gente de ojo claro, hay gente rubia, pelirroja, etcétera. ¿Por qué está más marcado? ¿Por qué? Porque fueron los terrenos que les fueron cedidos en tiempos de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Pues ahora le váyanse a vivir para allá, ¿no? Entonces, provenimos de familias muy viejas, muy arraigadas en cuanto a sus costumbres y aún ya ha entrado el siglo XX, somos familias que tenemos este tipo de valores o este tipo de estigmas, más de dogmas, mejor dicho, muy, muy marcados, ¿no? Y no es la excepción, tanto es... ¿Se escucha ladrando? Ricky. El que ladra es el Ricky. Sí, porque pues ya, ya tienes, es como los niños chiquitos, se ponen necio y empiezan a ladrar, ya cualquier cosa que le pase. Ricky acaba de cumplir cuatro años. No, se ve más chiquita. Parece un juguete. Sí, porque por su raza, ¿qué raza es? Es un Yorkie, Yorkshire, entonces pesa como dos kilos y medio. Mis gatos están más grandes, ya, si pueden ver al rato. Sí se lo comen. De hecho, sí le meten sus catorrasas. Mateo es el que le mete sus catorrasas al Ricky. Van a ser como leones, ¿no? O sea, de ver como... Sí, 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 no, así le exageran y le sueltan así el zarpazo y todo. Entonces, este, volviendo al tema, pues somos de familias muy, muy tradicionales en ese sentido, pero yo lo veo como un tradicionalismo muy virtual. ¿Tuviste una buena niñez en Aguascalientes? Sí, fíjate que era una ciudad muy tranquila, sí lo disfruté porque fue una ciudad muy tranquila, independientemente de la posición socioeconómica que uno tuviera en aquel entonces, era una ciudad muy tranquila, muy, muy, no había tantos problemas de delincuencia, no había, no había muchos recursos porque realmente era una ciudad muy pequeña, o sea, estamos hablando de que Aguascalientes es una ciudad cuyo auge económico empezó después de los años 50, o sea, empezó después de los años 50 con empresas como JM Romo, que es una fábrica de muebles a nivel nacional que tiene presencia mundial, por ejemplo, entonces, a raíz de los años 50, 60, Aguascalientes empieza a crecer y se unifican los barrios, Aguascalientes está conformado por cinco barrios y se unifican porque estaban separados, eran como pueblitos en aquel entonces. ¿Cuáles eran los primeros? Los primeros cinco barrios surge obviamente, bueno, el centro donde conocemos ahorita lo que es el centro histórico, son unas cuantas manzanas, después surge el barrio de San Marcos que era el barrio de indios, de los primeros barrios fue el barrio de San Marcos que era el barrio de indios donde estaban justamente los indios rezagados, descendientes de Chichimecos que eran las etnias que estaban en este lado de México. Surge en el barrio de San Marcos, está el barrio de Guadalupe que es como de alfareros, los primeros alfareros, Aguascalientes tenía mucha alfarería en aquel entonces, entonces es un estado que fue siempre de productos y servicios, era un estado, una ciudad que surge como un pueblo de paso, de pasada, donde los productos se comerciaban de ahí la feria de San Marcos por ejemplo, entonces, ¿de dónde iban de paso? ¿de dónde hacia dónde? Al paso del norte, Aguascalientes está en la ruta de la plata, la ruta de la plata venía desde la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México, entonces la ruta de la plata que era el camino real de tierra adentro se le llamaba y Aguascalientes está dentro del camino real de tierra adentro, es decir, todas las caravanas que pasaban de oro y plata que iban de las minas del Potosí, en San Luis Potosí de las minas de Zacatecas, pasaban por Aguascalientes las recuas que eran las carretas llenas de oro y plata y llegaban hasta la Ciudad de México a la casa de moneda, Aguascalientes llegó a tener casa de moneda, San Luis Potosí tenía su casa de moneda, Zacatecas y Manos tenía su casa de moneda, entonces, siempre fue un pueblo de paso, Aguascalientes es, mucha gente se burla de Aguascalientes porque era como el, malamente el, vaya, como los camioneros que se, se independizó después de la segunda mitad de 1800 con Antonio López de Santana hay una leyenda inclusive al respecto ahorita platicaremos de ella, platicamos, exacto, los barrios eran el de San Marcos que era el de los indios, el de Guadalupe de donde es Dani nuestro amigo que era el de los alfareros, está el barrio de la salud que es también muy antiguo, el barrio de la salud donde venían las, donde están las huertas que proveían de todos los alimentos de la región, huertas de fruta, de verdura, etcétera, está el barrio de Triana, originalmente llamado de Triana, ¿por qué de Triana? Bueno, un sujeto de apellido Triana fue el que dijo tierra a la vista en el barco de los españoles que estaba el Colón, entonces el barrio de Triana que ahorita se llama el barrio del Encino por el templo del señor del Encino, estaba, a ver, ya tenemos San Marcos, Guadalupe, el Encino, la salud y me está faltando uno, ay, me está faltando uno, ¿cuál es? Ese es el Encino, ay, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Bueno, son cinco barrios. ¿Entonces se unifican los barrios? Se unifican, entonces la ciudad empieza a crecer porque eran pueblitos, o sea, tú para ir al barrio del Encino tenías que cruzar un río que era el arroyo de los adoveros que es ahorita la avenida López Mateos y había puentecitos de madera que te cruzaban de un pueblito a otro, entonces ahí es donde se empieza a crecer la ciudad, entonces estamos hablando que la ciudad tiene un crecimiento social, político, demográfico, económico, a partir de los años 50 en delante. Vemos ejemplos de Ardeco tardío en el centro de Aguascalientes que el Ardeco surge en los años 10, 20, 30 en Europa, tardío entre los 30 y acá México llega a los 40, llega mucho después, ¿no? Entonces, somos personas muy tradicionales en ese sentido, somos de familias muy tradicionales, muy llenas de valores y sobre todo, algo que se da mucho en provincia, en Zacatecas por ejemplo eran los internados, en Zacatecas había internados donde tú llevabas a tu escuela y lo dejabas ahí toda la semana y era la escuela pero ahí lo metías, un internado, como en Estados Unidos por ejemplo. En Aguascalientes es por ejemplo los colegios católicos que estaba donde nosotros estudiamos que es el colegio Portugal, estaba el colegio Marista que es de los hermanos Maristas, el colegio iberoamericano, y varios entonces nos toca la fortuna porque en aquel entonces era un privilegio justamente de clase privilegiada estudiar en colegio porque no cualquiera tenía los recursos para estudiar en un colegio o era un esfuerzo increíble para tener a tus hijos en colegio o era porque tenías y eso se dio mucho en provincia, es muy dado en provincia de que las familias importantes pues tenían a los hijos allí y a su vez el nepotismo que va dando que hijo de fulanito se convierte en secretario se convierte en político en diputado en presidente municipal etcétera pero en sí era una ciudad muy tranquila ¿por qué? porque no había llegado tanto a esta cuestión de la malicia como en las grandes ciudades como puede ser Guadalajara en su momento como lo es Ciudad de México desde hace mucho tiempo llegó tarde llegó tarde la codicia justamente entonces en este libro que te mencionaba hace rato de Azteca de Gary Jennings él menciona dentro de la ficción del libro que por qué a raíz de que los españoles empiezan a hacer sus casas etcétera la colonia en México porque hay barrotes en las casas entonces el personaje principal del libro que es un indígena de rango él menciona que en el momento en el que tú pones un barrote en tu casa es porque sabes que existe la codicia y que lo que tú tienes te lo pueden quitar entonces nosotros vivimos en una ciudad donde no existía este tipo de cosas donde no había codicia donde no había avaricia los ranchos la tierra de la gente buena inclusive en el escudo de armas de la ciudad de Aguascalientes lo menciona la ciudad de la gente buena del cielo claro entonces se va modificando y todo es de acuerdo a cómo nos va quedando llega el momento en que las cosas nos van quedando cortas y bueno es momento de progresar pero el progreso no siempre viene de la mano de la calidad de vida entonces ahí es donde empieza a haber como estas brechas socioeconómicas en Aguascalientes que da pie a lo que mencionaba hace rato que la ciudad se divide en cuatro ejes socioeconómicos que es desde los ricos hasta los pobres entonces una infancia una infancia tranquila una infancia sana dentro de lo que cabe si lo compramos con gente sí claro por ejemplo yo sigo siendo una persona joven estoy por cumplir 38 años pero sigo siendo una persona que te puede contar que de niño era desde jugar en la calle de tierra jugar a la pelota jugar con las canicas subirte a los árboles columpios había gente que por ejemplo se metía a nadar al río a los lagos a mí me tocó ir a Calvillo a nadar con mis primos en las lagunitas en las presitas en los bordos de los ranchos cosa que una persona de una ciudad más grande pues te dice ah chis cuando no exacto tenían que salir de la ciudad cuando a nosotros era parte del diario no y si lo comparas a lo que está pasando ahorita pues ya las generaciones modernas no sí no es impensable que alguien quizás no tienen que ellos o sea ellos ir a un parque de diversiones o lo ven en una película o ir a otro lugar otro estado o sea o lo ven en una película o sea es algo que no aquí en la esquina claro no y nosotros aquí bueno simplemente puedes ver que enfrente está el río ¿no? entonces vivimos una una infancia mis hermanos y yo una infancia muy tranquila en ese sentido ¿el río de aquí estaba lleno en ese entonces? había agua de hecho mi mamá nos cuenta que a ella le tocó que su abuela mi bisabuela los trajera a pescar tortugas peces no sé sí 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 ¿de dónde es? es un río es un río que viene de no no es un río es un río es un río que viene de San Pedro Sierra Gorda para acá para el norte Zacatecas ahí nace el río cruza todo lo que es la parte sur de Zacatecas todo Aguascalientes y junta con el río Lerma Santiago que a su vez desemboca en el océano Pacífico o sea forma de la forma parte de la de la red hidráulica importante así es sí 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 había tortugas garzas ¿qué tocó a tu mamá? sí 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 entonces estamos hablando de eso de que todavía a mediados de los años 50-60 del siglo pasado pues la gente venía a nadar venía a pescar venía a tener pícnics en el río cosa que en ciudades como la Ciudad de México pues olvídate que eso lo hubieran vivido lo vivieron a principios en los años 30-40 cuando todavía la sequía real que pasaba a un lado en lo que es ahorita calle de moneda en la Ciudad de México era la sequía real que pasaba a un lado de los palacios de Moctezuma y gente inclusive que había en la Ciudad de México ni siquiera te lo sabe o sea porque no conocen su historia entonces aquí por ejemplo se da mucho un caso muy curioso en provincia que como son ciudades pequeñas todos nos conocemos pueblo chico infierno grande entonces todo el mundo nos conocemos todo el mundo conocemos desde las familias de Abolengo desde las que tienen a las familias que son nuevos ricos que se han hecho de o las familias que no tienen y se reconoce mucho por la fisonomía quienes pertenecemos a esta ciudad y quienes no Aguascalientes al ser una ciudad de paso la mayoría de la gente no es de Aguascalientes tenemos familia que viene de Jalisco de Zacatecas de Ciudad de México de Durango de San Luis Potosí Guanajuato etcétera entonces es muy raro la persona que realmente sea nativa de la ciudad de Aguascalientes como ves entonces este está muy muy cabrón está muy cabrón interesante ¿no? y ¿qué más te acuerdas de bueno ¿cómo empezó tu gusto por el arte? mira cuando yo era niño sí porque parte de tu carrera bueno no es tu carrera pero pues es la afición mejor dicho es la afición ¿cómo lo consideras el arte en tu vida? yo el arte lo considero como una parte primordial porque a fin y cuentas se trata de la manera en la que yo expreso lo que tengo lo que soy como yo veo las cosas ¿no? hay gente que está muy peleada con los artistas porque es como de bueno sobre todo en el arte contemporáneo si tú ves una obra en un museo una obra contemporánea que el término ya es súper mal empleado porque el arte contemporáneo fue hace muchísimos años el arte moderno igual el arte moderno estamos hablando es que es arte moderno cuando en realidad el modernismo fue en 1880 en Europa o sea hace más de 100 años pero por ejemplo ahorita platicando con gente que está en el medio si las nuevas generaciones de artistas plásticos necesitan explicar su obra entonces no están produciendo nada no están produciendo nada no en el sentido material no en el sentido de que no hagan obra sino que no están produciendo algo que al espectador lo haga participe de si tú escuchas una canción por ejemplo te produce un sentimiento eso es lo bonito de la música que es más fácil que te produzca un sentimiento en el caso de las artes gráficas es más complicado porque tiene que ver con la interpretación de pero si no te hace interpretar nada y tienes que explicarlo pues entonces algo no estás haciendo bien tu mensaje no está llegando de manera adecuada al receptor entonces tú como emisor tienes una responsabilidad que o te está dando hueva o realmente no lo sabes hacer ¿no? entonces para mí el arte por ejemplo es una parte fundamental en la vida de todo ser humano ¿por qué? porque al final cuentas conecta los sentimientos conecta los sentidos con el espíritu ¿no? pero cuando ¿cómo te diste cuenta de eso? yo desde muy niño aprendía bueno yo desde muy niño manifesté mejor dicho dotes artísticas desde aprender a dibujar por ejemplo en la primaria que hacía monitos de plastilina los dinos ¿no? en Portugal ¿no? sí, sí, sí de hecho a Daniel que de hecho bueno mañana voy a hacer su podcast un gran amigo de nosotros le estaba contando que cuando pasamos fuimos a un café ahí por el centro y pasamos por el Portugal y dije le comenté que que ahí estudiamos que habíamos estudiado juntos y entonces en la plática me acuerdo que estaba diciendo que yo me acordaba de ti porque tú hacías como esculturas con plastilina ajá hacías como puerquitos hacías puerquitos con diferentes ropas y con diferentes posiciones sí, sí, sí y yo de hecho creo que tú me enseñaste cómo hacer cómo hacerlos también sí y yo aprendí como qué loco y es que era justo uno como egipcio como árabe también con una es que me gustaba mucho la cultura egipcia y sí árabe o egipcio egipcio sí mira que yo 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 era una persona yo era un niño muy muy tímido entonces tenía que expresarme de otras maneras que no fuera la interacción social entonces la interacción social implica hola cómo estás bla 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 y mis hermanos son más así yo no yo era como más tímido en ese sentido pero siempre como todo ser humano la necesidad de expresar las cosas entonces para mí era como más fácil expresarlo a través de un dibujo a través de una figura hecha con plastilina a través de de algo que representara lo que a mí me estaba sucediendo ¿no? entonces yo desde muy niño lo manifesté a mí me gustó mucho dibujar yo prefería por ejemplo estar leyendo o estar dibujando que estar jugando en la calle ¿no? era más introvertida entonces yo me fui forzando a mí mismo a mejorar en lo que yo hacía ¿no? ¿cómo? ¿desde chico? sí, sí, sí o sea puedo dibujar un cuadrado pues bueno vamos a dibujar ahora un cubo que es la tercera dimensión sí, sí, sí pues por el interés nato el interés nato esa curiosidad esa curiosidad creo que algo básico en el ser humano tiene que ser por ejemplo el la experimentación como viene siendo también método científico que una de las partes es uno de los pasos de la experimentación pero tiene que ver a mí justamente con la curiosidad la curiosidad un poeta alemán de apellido Novalis decía hemos perdido la intuición del mundo ¿por qué? porque ya no nos preguntamos las cosas porque no nos las cuestionamos porque todo lo queremos masticado entonces en este caso a mí me surgía la duda de cómo podía yo representar con un material en este caso la plastilina que es un material muy básico y muy lúdico muy infantil una mano un personaje de ficción como un puerquito por ejemplo antropomorfo ¿cuántos puerquitos eran la onda? ¿cuántos puerquitos hacías? se hace uno con una ¿cómo se llama? un turbante una serpiente como que tenía el viaje de la de Dumbo hace uno con capa ¿no? hace uno con capa y hacer la capa no es cualquier cosa porque es darle movimiento a la tela para que parezca una capa ¿no? entonces sí me gustaba mucho a la porquita ¿te acuerdas de Samorra Simón? la porquista ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama? perdón Elizabeth si no estás viendo un saludo Elizabeth Hernández sí entonces era eso y a través de los dibujos a través de de ese medio de expresión poder expresar poder representar lo que viene siendo un sentimiento y es justamente eso poder evocar que por ejemplo como tú ahorita lo dices ¿no? y lo dices con una sonrisa pero tú no eras bullying no yo recibía bullying yo era ñoño yo era súper teto yo era súper teto yo era los que sentaba adelante y todo y participando en todo ¿no? entonces era como esa manera de vivir la vida que era una manera de disfrutar la vida que otras personas la disfrutaban de otra manera yo veía que por ejemplo mis compañeros tú o Bernardo este el César el Ruco Isao todas esas bandas Fernando que ahorita es músico pues corrían viajaban subían bajaban ¿no? pero dice bueno yo no lo hago ¿por qué? porque yo no sentía que mis habilidades me daban para ello ¿no? yo no me sentía una persona capaz de encestar del básquet que tú eras basquetbolista ¿con quién te juntabas los recuerdos? me juntaba con un chico que se llama Alan uno morenito hijo de unos dentistas creo me juntaba con el que le decíamos el Ruco César Quesada uno rubio me juntaba con ¿cómo se llamaba? un güey que le decíamos la rana ¿cómo le decíamos? ah sí un güey que se llama David que le decíamos el Cheto ah Cheto 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 Simón de hecho varios de ellos yo los tengo en Facebook órale sí pues si no ya bien dones pues era platicar o era justamente eso enseñarles lo echábamos juntos o era justamente enseñarles hacerles los monitos o era inclusive esa ¿cuál era el trending en ese tiempo que todos seguían? no había ¿verdad? el básquet era el básquet o era jugar al trompo o el yo-yo porque el yo-yo el fútbol el yo-yo y por ejemplo en Portugal era mucho también del boli pero el boli era más como de morras entonces para las morras era el boli para los vatos era el básquet y estaba el yo-yo a todo lo que daba pero todo el yo-yo estaba también por ejemplo lo de coleccionar estampitas los álbumes estos del panini ¿no? que ponías así las estampitas y este los tazos los tazos llegaron más para la secundaria pero por ejemplo en la primaria me acuerdo mucho esos tazos como ¿cuánto dinero? no ahorita nos hubiéramos comprado una casa yo tenía varios pero si y eso era de que los ganabas así te los llevabas yo llené un álbum de esos que de estampitas en las abritas ajá en las estampitas o en los dulces vendían unas cajitas con dulces no sé cuánto tiempo tardé para llenarlo y cuando lo llené lo cambié por uno de los premios ¿por qué era eso? o era irte por ejemplo en aquel entonces creo que me dieron unos guantes de de box ¿por qué era eso? o era por ejemplo también irte a lo que era Cinemark que había jueguitos y todo eso pero eso era para ya cuando tenías las maquinitas también entonces por ejemplo yo me acuerdo que en la primaria ya entrando a la secundaria primaria secundaria el señor de la cafetería del Portugal se parecía a Michael Keaton entonces yo le hice una historieta yo al señor le dibujé una historieta literal y yo le entregaba tomos o sea no sé éramos muy amigos yo también creo que de las historietas también te pregunté una vez y yo empecé a hacer las mías también las hacías con líneas sí 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 les hacía su margencito todo tal cual sí 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 tal cual así sus cuadros sus globos de diálogo todo eso yo empecé a hacer algunas también que de un personaje que se llama Kino y no ok Kino era como un ojo o una parecía una nariz parecía como una banana y de hecho empecé a hacer historietas con eso y yo creo de ahí me salió de ahí surgió pues es que salió el interés por por el contar historias contar historias ajá es que se trataba de eso como parecía como cómics exacto como cómics era contar historias entonces en esta historia don luis que era el señor de la cafetería de día en mis historietas que yo le hacía de día vendía en la cafetería y de noche era batman pero era un Michael Keaton era un batman gordito torpe así se caía o sea era torpe era un batman torpe pero al señor le encantaba yo era bullying pero el señor de la cafetería del donde es la cafetería y yo le yo le daba así con hojas de máquina yo las trazaba le hacía sus sus cuadros si no y de hecho las conservo me lo topé hace poco hace como dos años me lo topé él ya dejó de trabajar allí él es taxista ahorita y me dice que todavía las conserva o sea estamos hablando no sé veintitantos años pues cuando lo vuelvo a ver pero que todavía las conserva ah claro porque imagínate era mi medio de expresión entonces para mí era como era pues era justamente eso era era contar una historia es como lo que tú haces con los documentales lo que tú haces con toda esta cuestión audiovisual era contar una historia entonces para mí era contar la historia secreta por así decirlo pero eras muy detallista de un personaje sí sí de hecho empecé a hacerlo es por los detalles que hacías todos los detalles yo siempre intenté de hecho trazarlos como tú pero tú tenías como un modo de hacerlos muy finos y es justamente eso yo soy muy muy detallista en los trabajos que yo hago yo me fijo mucho más en el detalle porque a final de cuentas cuando uno está observando una obra son esos detalles los que te absorben los que te los que te abstraen mejor dicho que te sacan de ti para poder tratar de interpretar lo que el autor te está dando a entender porque son lenguaje y son lenguajes como yo lo que te decía hace rato de platicar con mis gatos ¿cómo que platicas con tu gato? yo platico con mi gato ¿por qué? porque es buscar una forma de interacción entre un lenguaje que no puede llamarse lenguaje en sí tal cual son los ruidos que emite un gato allí a darle una forma entonces para mí era eso entonces para mí era justamente representar algo y desde el generar una idea generar un concepto generar esta historia secreta del señor que vendía tortas y papitas y en la noche se quedaba a dos de atrapar al ladrón porque el güey se tropezaba me imagino que se reían si no se cagaba de reír no no le encantaba entonces yo se las hacía de hojas de máquina dobladas a la mitad con sus cuadros y todo se las engrapaba y la portada se las hacía de cartulina porque era más gruesa la cartulina porque era como la portada de la historieta entonces de ahí me surgía imagino que tú sacabas la mejora calificación en manualidades ah si si pues si claro si 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 pues yo lo tenía era un tema dominado que hacíamos cosas para el 10 de mayo y cosas de macramé si tienes que terminar los proyectos si no no tenías ni calificación ni nada exacto exacto y era de aplicarse y era de aplicarse entonces yo tenía mucha habilidad manual y pues a mí me la pelaba realmente yo esas cosas las hacía muy bien pero desde ahí me surge esta idea de poder expresar a través de algún medio fuera cual fuera plastilina el dibujo etc y sobre todo el hecho de poder comunicarme de una manera que quizá para mí no era tan común como pudiera ser el hecho de que tú estás con tus amigos por ejemplo recuerdo cuando estábamos ya en la prepa tú y yo juntos era de que nos ponían los vídeos de John Julio por ejemplo cuando patinabas entonces era un tema que quizá yo no conocía pero una forma de tú comunicarnos lo de tú hacernos saber hacernos partícipes de ello patinaba en línea ajá que había que en aquel entonces deja te digo porque estuve platicando con una persona pero qué coincidencia que terminamos en la misma prepa no pues sí no sí porque está me salí del Portugal no 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 es que también llegó el momento es que es a lo que vuelvo todo depende de cómo es la línea de educación de la familia en el bajío las familias somos muy de logros tienes que lograr tienes que hacer tienes que esto tienes que el otro entonces por ejemplo en mi familia nos tocó de que mientras hagas las cosas bien se te apoya ya si te sales del huacal a ti te tiene que costar ¿por qué? porque es un castigo es un castigo de tal manera que te metas en cintura y aprendas a hacerte responsable saliste directo del Portugal entonces yo salí del Portugal ¿por qué? porque yo no quería estar en esa escuela y fue así de bueno te estamos dando la oportunidad de estar en una escuela bien no quieres bueno a ti te va a costar ¿para qué? para que te hagas responsable ¿no? entonces salgo de allí y es cuando entro en el Ateneo ¿pero quién te recomendó el Ateneo? yo llegué de una manera bien 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 bizarra bien bizarra a ver cuéntame yo ya tenía muchos problemas en el Portugal porque me empecé a ser una persona muy rojilla en ese sentido llegó el momento en que yo decía bueno yo tengo voz yo tengo voto ¿por qué no la voy a ejercer? ¿por qué no la voy a ejercer? ¿por qué me van a limitar? ¿por qué me van a callar? entonces yo llegué a tener muchos problemas con el director de encararlo ¿no? entonces este sí 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 entonces llegó el momento en el que yo buscaba la manera de poderme expresar entonces dije ¿sabes qué? yo ya no quiero estar bajo esta dinámica no quiero estar bajo este bajo este bajo este sistema que a final de cuentas pues es un sistema educativo y me salgo ¿no? entonces lo más loco es de que en aquellos entonces cuando tú te salías de la escuela pues la opción era o trabajar o estudiar en una escuela este pues de poca monta por así decirlo ¿no? entonces en este caso la tener una escuela como para rechazados rechazados sociales y rechazados de otras escuelas y una de esas más famosas de las escuelas ¿cómo llegaste? es que es a lo que voy de las escuelas más famosas de rechazados de aquel entonces era la Morelos que estaba ahí en el barrio del Encino yo de hecho de la Morelos pasó la TN uno de mis hermanos estuvo ahí en la Morelos era la más famosa de los rechazados exacto era de rechas completamente entonces uno sale pues del Portugal güey o sea del escuelo fresado de acá entonces iba recha güey o sea entonces yo salgo todo recha todo así así pues fresa ¿no? entonces caigo a la Morelos y no había lugar cabrón porque aparte ya había empezado el ciclo escolar y pues aquí en la casa ya estaban así como de te metes a estudiar porque te metes a estudiar perdiste tu oportunidad de seguir en una buena escuela pues búscale mi chavo ¿no? entonces bajo por la calle de Colón encuentro la TN abierta ¿caminando? sí, sí, caminando yo fui a la Morelos me dijeron ¿sabes qué? ¿es parecido a mi historia también? pues yo creo que sí yo creo que sí porque justamente estaba en el camino ¿no? sí, sí, sí y como no se la pasaron en el centro porque era lo único que había en aquel entonces bajo y veo veo salud veo que dice Ateneo Alfonso Reyes dije a mí el nombre ya me sonaba de todo lo que te había platicado del americanismo oye, pero ¿cómo eres tú? ¿cómo dejaste que cómo te enrolaste en la TN pues porque llego y de repente ¿a tú vienes a ir a la Morelos? sí, me iba a meter allá porque era la única opción ¿qué ibas a hacer? pues no sé yo dije no, yo sé que no sé es justamente parte de la ley de la vida es aventarte porque ahí es como la mera pues al bajón el pedo muy drástico sí, pues imagínate de escuela de niños fresas y todo y de repente ¿qué crees que hubiera pasado si antes, bueno ahorita cuentas de la TN pero ¿qué crees que hubiera pasado si te hubieras quedado a estudiar en la preparatoria a Morelos? yo creo que me hubiera hecho un delincuente ¿por qué? pues es que igual hasta hubieras hecho hubieras sido más hubieras tenido más éxito en tu vida no, es que no, no, no es que justamente es a lo que voy la Morelos te ofrecía estudiar por estudiar o sea no pierdas el año ¿el nivel crees que es? no, el nivel era una basura el nivel era una porquería ¿el nivel era más bajo la preparatoria? sí, claro el nivel era una porquería entonces en ese entonces yo no sé no, pues simplemente porque conocí gente de allí ¿ah sí? o sea, realmente era una escuela donde ahorita vas y entras porque entras porque no tienes a dónde ir ¿no? es que ya ahorita es un poquito menos feo que en ese entonces pero en aquel entonces si era sí, todavía sigue abierto tiene muchos años ya sigue abierto todavía tiene ya más de 60 años abierto el Portugal ya se murió el padre Díaz y sigue existiendo ¿el Ateneo? ah no, el Ateneo murió después de que tú y yo salimos el Ateneo tiene más porque se reivindicó se reivindicó ¿la Morelos? sí, se reivindicó ¿la Morelos? es un tema que la Morelos era una prepa muy buena era una prepa muy buena en los 80, 90 la sede es una casa antigua y el fundador de la Morelos pues eran personas muy estudiadas muy preparadas salidas de un crena de un sistema crena que es de de donde salen los maestros como por ejemplo las escuelas estas de los normalistas entonces el fundador de la Morelos si mal no recuerdo la fundadora no creo que era hombre fue normalista entonces tenía muy buena muy buena línea de trabajo sin embargo bueno pues por las cuestiones de corrupción y todo esto se fue perdiendo el nivel muere la persona o lo sede etc no sé muy bien la historia baja el nivel sin embargo al ser una prepa de mucho tiempo tiene un renombre independientemente del nivel entonces las personas que después la toman se empeñan en que sea una prepa de nivel y le empiezan a meter como más orden que era lo que le faltaba esa prepa porque era de rechazados era de personas violentas de cholos de vagos de no entonces las personas que ahora retoman esa institución pues ya como que lo tienen un poquito más en cintura entonces mejora mejora entonces yo voy ¿Amigos tuyos? si, si, si si, si si, si, si que al final de cuentas era de que antes era de que podías andar desfajado greñudo y ahorita es de como dices tú ahí cae lo peor si lo peor y ahorita ya es de meter en cintura a la gente y hacer la que estudie o sea ya ahorita se convirtió en otra cosa entonces yo ¿a nivel de la Petróleos? ¿a nivel de la Petróleos? ¿a nivel de la Petróleos? era el lugar donde todos la Petróleos sí pero porque la Petróleos te brindaba el paso automático a la Autónoma o sea de hecho sí, sí, sí o sea de la Secua de la Secundaria de la Autónoma a la Petróleos y a la Autónoma era tu pase directo o sea es con el simple hecho de estudiar allí ya pasabas ¿por qué no? tampoco te implicaba un nivel ¿pensaste nunca de entrar a la Petróleos? no es que vamos a vamos a entrar en un tema muy importante a mí nunca me gusta estudiar académicamente nunca me gusta estudiar o sea estar en una escuela aplastado escuchando un cabrón hablando a mí nunca me gusta yo prefiero los oficios yo prefiero aprender a hacer algo y yo prefiero aprender por mi cuenta por eso el Ateneo me gustó yo salgo de la Morelos donde ya no había lugar paso por allí Ateneo Alfonso Reyes me meto es una casa antigua con música clásica entro a la oficina y está un sujeto detrás de un escritor de los años 50 dormido bueno no estaba dormido estaba pedo estaba pedo con un cuello de tortuga pero parecía literal una tortuga porque Jesús tiene joroba estaba dormido Jesús Hernández el director entonces estaba dormido hablar de quién era pues bueno ahorita hablamos de él lo veo dormido ebrio no sabías que estaba yo llego y pensé que estaba dormido tocó la puerta y de la oficina sí sí de la oficina pero entraste me metí a la Ateneo ¿qué fue lo primero que viste? lo primero que vi fue a Julio ¿te acuerdas de Julio? un cuello que tiene vitíligo corriendo persiguiendo no sé quién dije ok cuenta un poco ¿cómo es la fachada de la Ateneo? la fachada de la Ateneo es una casa era una casa de una casa de finales de 1800 modificada a los años 40-50 o sea patio central dos patios tres patios perdón patio central patio de en medio que es el patio de servicios donde está la cocina los baños y el patio de al fondo que era donde estaba el jardín secreto que era nuestro jardín secreto que allí todos cotorreábamos que era como la huertita de la casa de aquel entonces es una casa pintada de blanco con el piso como en mosaico blanco con como cafecito la casa estaba pintada de blanco con color salmón medio feo esas son muy bonitas las casas son muy bonitas todos los cuartos así alrededor del patio central y tienen música clásica ¿no? en el audio este ambiental entonces me meto a la oficina toco la puerta se despierta este güey le toco la puerta le digo oye ¿qué necesito para entrar? y el güey está y saca la cabeza como una tortuga dinero con los ojos verdes así pelones dinero y papeles y dije a la madre ok y se vuelve a dormir se apaga así como las flores de de Disney así y Julio y Julio ya me dice no amiga tráete esto y esto y esto y así día siguiente entro ya había transcurrido un mes del ciclo escolar y yo al día siguiente llevo mis papeles mi lana y entro fue así como de que pedo mi historia fue parecida yo iba a entrar a la Morelos y en mi camino de regreso también me encontré una amiga esta Joyce ah la Joyce sí 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 Joyce y Joyce era modelo la Joyce deja pregunté que si había lugar porque en ese entonces si tú perdías la primera semana de de clases ya vale a madre te tenías que esperar un semestre entonces mi juega le pregunto a a Jesús el pelón y también me llevó a la oficina ¿no? él estaba creo que estaba con el profi ¿no? ah ya Joel y creo que a Joyce le dijo si hay lugar para aquí está mi amigo y está buscando y creo que lo primero que dijo no hay lugar nah ya ves como era se acabó vete tajante ajá y Joyce fue la que dijo oye mira Joyce fue la que mucho abogó que yo ya ves como soy yo que sí 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 a veces me dicen que no y yo lo tomo no hay pedo ajá pero ella como ya conocía a Jesús órale y sabía que quizás las cosas no eran tan no tenían que tener un número exacto de alumnos claro aparte porque éramos 20 alumnos por grupo o sea primero de prepa 20 alumnos segundo de prepa 20 alumnos tercero de prepa 20 alumnos 60 alumnos en todo así todo ajá y Joyce ya después creo que bueno ven mañana la colegiátora cuesta eran que como dos no como 300 pesos algo así no me acuerdo no me acuerdo eran como 600 pesos eran como 600 varos que si era una lana o sea realmente en aquel entonces decías ay güey está caro pero y dijo sí vente mañana ¿sabes quién entró un día antes que yo? y hace cuenta ya Joyce como buenos amigos yo me pasé el otro día ya estaba en clase porque estábamos en el mismo salón con Joyce sí 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 pero otro imagínate si no hubiera pasado eso mi destino hubiera sido diferente sí completamente sí completamente porque a fin de cuentas es a lo que voy de la cuestión educativa por ejemplo en el Portugal era una una es una línea de trabajo muy clásica una academia muy clásica muy cuadrada la ventaja de estudiar en un colegio privado siempre ha sido no tanto lo que aprendas sino el rosa social que tienes y que adquieres porque no es lo mismo estudiar con el cholo del barrio estudiar con el hijo del secretario de finanzas no sé entonces esa creo que fue la gran ventaja de estudiar en un colegio como Portugal yo me acuerdo cuando antes de salir de Portugal mis compañeros era Felipe Magdaleno que era hijo del entonces presidente municipal por ejemplo otro de mis compañeros era el hijo de uno de los socios mayoritarios de la empresa de Crisa que se dedican a hacer todas estas cosas de vidrio en Monterrey por ejemplo Isaac otro de mis compañeros de aquel entonces era Alejandro Durán que su papá era de los médicos más reconocidos de Ciudad de México que se vino a vivir a Aguascalientes otro de ellos era Edgar Alambara que su papá en ese entonces creo que era procurador de justicia no sé qué o sea era el roce social más allá de lo que aprendías aprendías cosas muy buenas la verdad en el Portugal yo aprendí unas cosas que preguntando con otras personas no las he aprendido por ejemplo aprendimos mucho lo que es el lenguaje corporal yo en el en el colegio de Portugal aprendí a leer 550 palabras por minuto de vista ¿no? aprendí a dar discursos sin necesidad de estar leyendo ¿sabes? a utilizar la vista periférica ¿habían clases? sí clases específicas para ser una persona triunfadora en la vida cosa que tú vas a una escuela pública y lamentablemente mecanografía escribir a madres sin ver el teclado cosas que sí pensándolo en retrospectiva sí me ayudaron mucho en mi vida sin embargo no era el tipo de educación que yo quería recibir ¿por qué? por ejemplo por ejemplo el Ateneo se basaba mucho en la política de la educación de Somerhill de un güey de apellido Neil Neil o Neil algo así en la cual este pues indistintamente de tu edad era de tomar las clases pero te enfocabas en lo que tú querías estudiar biblioteca abierta maestros disponibles 24-7 prácticamente como un estilo internado donde si tú tenías una duda de tal tema ibas directamente y acudías a donde esa persona estaba dando su charla su plática ¿no? entonces no era como tan asfixiante en ese sentido me gustaba ¿por qué? porque aprendíamos lo que queríamos aprender y era un arma de doble filo el salón de música la biblioteca todo era un arma de doble filo porque como en una sociedad tan retrógrada machista y conservadora como la de Aguascalientes ¿cómo le das las armas de la libertad a un adolescente? o sea ¿cómo le dices a un adolescente mira bueno como chamina date date o sea ¿cómo le das la libertad de hacer lo que quiera? esa era como creo que el arma de doble filo del Ateneo ¿no? porque es una etapa muy difícil de la vida del todo ser humano o sea la adolescencia donde estás bueno volviendo a Portugal ¿cuál era la clase que menos te gustaba? matemáticas yo soy un idiota para los matemáticas física con el Nery un güey que era como ese güey el Nery era un profesor que era como digo era al Nery lo tuve tres años de profesor su apellida Nery él 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 hace cuenta era un personaje él era un personaje de era como el señor Garrett de South Park ok que dice así entonces el Nery era así con su chalequito super ñoño partido en medio si nos tocó si nos tocó tú lo conociste el Nery pero era super ñoño entonces sus clases eran una super aburridas porque era un güey que tenía todas las manos así las manos todo el tiempo en el vientre entonces platicaba y era como un mono de South Park así de dos dimensiones entonces para todo respondía si entonces era su timbre de voz y aparte explicaba para esas personas de entendiste bien no siguiente capítulo y era así como de no entendí o sea tú estás para enseñarme pero no entendí y él era así tú estás idiota no entendiste por idiota entonces era como minimizar era invalidar a la persona eran de hueva y acá por ejemplo pues las clases con el profe claro que no en secundaria las clases que tenían que ver con física y matemáticas yo era súper burro no pero sí en primaria en sexto él daba en primaria para preparar los chiquillos para secundaria en primaria sí él preparaba a los niños para pero sí lo debiste de haber visto sí porque estaba también por ejemplo el Monchis el Monchis era Ramón él se murió el Monchis murió como era la changa esa era de la seco ya la platicaremos algún día que entrevista a alguien de la seco ahora que te entrevistamos a ti pero sí hablando siendo de Portugal yo me acuerdo de una anécdota en el Portugal ¿de qué? ya ves que tenían dos recreos ajá que era uno en el sí oye el último piso con columpios y quedaban hacia la calle y el de abajo creo que era por era por grados lo de abajo era de primaria mayor que es de tercero a sexto y el de arriba era de primero a segunda que todos esperábamos un momento que sonara para ir por tortas de chorizo a la cafetería a la cafetería a tortas de chorizo y me acuerdo y me acuerdo que un día me castigaron siempre te castigaban bueno yo era un poco rebelde en ese tiempo y me mandaron al recreo pero al tercero que era de los de los chiquitos de los morrillos allá arriba de los de abajo de la esquina ok de preescolar preescolar sí 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 a mí me llegaron desde los libros en las manos desde el jalón de patilla desde el reglazo así me mandaron a ese de castigo el recreo de los morrillos el que estaba así en la esquina era una clase o cuánto lo que te castigaban eran 40 minutos 40 minutos sí te vas a no manches era así los castigos y entonces el momento que me mandaron ahí creo que empezó el recreo porque el recreo de ellos era diferente tiempo sí entonces de pronto estaba en el recreo de preescolar y yo estaba ahí como no entendía ¿no? y de pronto se me acercaron como 7 chavitos no manches en banda como 7 chavitos muy chicos y me empezaron a voltear a ver y todo eso ¿no? y ya ves que había como una parte donde o sea el patio se volvía como como un pasillo un pasillo cerrado ajá y que me meten ahí y me hacen te hacen bolita me hacen bolita me pusieron la madriza los morrillos no así eran medio gángster de repente de hecho fue la única vez que en mi vida que me han dejado un ojo morado un ojo morado hinchado ¿neta? ¿los morrillos? los morrillos no me pude no pues era como este ah justamente como esta criatura que se llamaba el recreo que era como los de preescolar eran como niños así de la prehistoria ¿no? no serían como ajá pero hoy en día me trato de acordar que por qué pasó eso y ¿no? fue simple pues fue instinto no sé les valió madre o sea están jugando algún juego o algo eso o te habla la persona que no tiene que estar ahí ajá como estos juegos de relación de qué objeto está fuera de orden ¿no? campos semánticos también me hace pensar en o sea eso no varias de esa cultura está también en Aguascalientes ¿no? es parte de pero es que justamente te hace pensar en ello de la panería ¿no? de la huascalientense ¿no? el hidrocálido es pretencioso no sé si siga si no claro y hasta más exacto y hasta más entonces eso te hace pensar de que justamente de que o sea uno lo ve ahorita como jajaja cosas de niños ¿no? pero si uno ya de adulto uno lo lo piensa dices ¿de qué manera esos niños vivían su infancia de tal forma que la violencia era un recurso número uno y número dos yo creo los videojuegos también en aquel entonces apenas empezaban apenas empezaban los videos estaban las maquinitas que empezaba apenas el nintendo no sé esas cosas yo creo ahorita está peor claro pero imagínate o sea una de qué forma esos niños vivían su vida de tal manera que la violencia era un recurso sí claro pero aparte de eso ¿cuántos morritos estaban bajo la misma dinámica familiar que hacían bolita? porque cuando tú haces bola con alguien es porque encuentras afinidad encuentras un videojuego o sea Tomb Raider ¿no? en aquel entonces no sé pero está cabrón o sea y ya te habla de que desde morrillo trae el chip acá y es muy del bajío creo que ahorita ya en México es un poquito más generalizado y se denuncia más o se visibiliza más por las redes sociales pero te habla del contexto en el que estamos siendo educados desde morrillos ¿no? o sea las mamás que ay mira qué bonito un niño pero vas a la escuela y le partieron la madre a un cabrón más grande o sea o más chicos ¿no? los bullying yo era un niño bulleado por ejemplo pero a su vez yo hacía un bullying intelectual al señor de la de la cooperativa ¿no? te expresabas exacto sin embargo la forma de expresión era distinta la mierda por un medio artístico y la de los morrillos era agarrarte a madrazos no y eso pasaba en todo y si eso recreos y si eso era recreos de pronto volteabas y ya se estaban agarrando otro cabrón y si eso era en un lugar de paga de privilegiados de gente con educación ahora imagínate en una escuela pública no en la escuela pública también tuve mis pero yo me acuerdo de esa que fue bueno se me hace mucho los morrillos yo era más grande y esto me va a pasar a mí pero igual pero si era un salvajismo impresionante pero ¿de qué estamos hablando? entonces estamos hablando del cambio de justamente de este tipo de educación que por un lado te prohibía te prohibía este tipo de actos sin embargo dándose la posibilidad lo hacía uno ¿no? en este caso entonces dejaste ir a dejé ir a Portugal y me metí al Ateneo porque fue muy drástico porque imagínate llego yo primero primero hubo un episodio pero no estabas seguro ¿verdad? eras como no, no, no es que hubo un episodio me acuerdo que los primeros días eras callado y yo fui de las primeras que te hablé sí, sí, sí ah, porque de hecho tú, porque tú y yo ya nos conocíamos de ah, ¿qué onda? o sea, nos reencontramos fue como chido pero ¿no te juntaste conmigo? no, no, no inmediatamente no yo con quien me junté primero fue con el gordo con Raúl porque Raúl entró un día antes que yo también fue de los de los que entró así ya tarde ¿entró en segundo semestre? yo entré en tercer semestre ah, tercer semestre sí sí, sí, sí que sería segundo de prepa por así decirlo Raúl entró más tarde sí, sí, sí sí, sí porque tú entraste en primer semestre normal y ya el gordo y yo entramos en segundo en tercer semestre que fue segundo de prepa y el gordo entró un día antes de mí entonces cuando yo entro yo entro pues bien sacado de onda porque digo pues qué onda con esto me topo a Pastrana por ejemplo me topo a la Donay que traía una colita trenzada así que le llegaba hasta las nalgas este el profi el Betoche todo eso el rocker por ejemplo ¿no? estaba el memito que era así como que la nalguilla del Jesús el más cercano al portugués sí, sí, sí lo más cercano a la banda con la que yo cotorreaba claro y cuando entré al Ateneo ya había pasado el mes y creo que era la primera semana de evaluaciones de clases de exámenes y el gordo y yo empezamos a platicar porque se sentó a un lado de mí y este y fue así como era el examen inglés él también estuvo en el Portugal sí el gordo y yo estuvimos tú, el gordo y yo estuvimos en el mismo salón tengo fotos tengo fotos que tú, el gordo y yo estamos en el mismo salón sí, sí, sí aquí está sí, tú, el gordo y yo estuvimos en el mismo salón si mal no recuerdo y este el gordo se sentó a un lado de mí y estábamos en examen de inglés y el gordo no sabía nada pero ¿cómo cambiaste a una persona rebelde? sí es que tiene mucho que ver con la adolescencia porque fue justamente cuando yo entré al Ateneo yo acababa de cumplir 16 años o sea, cuando yo entré a segundo de prepa perdón, a segundo año sí, a segundo año de prepa yo acababa de cumplir 16 años entonces pues era de conocer la vida de conocer el mundo de eso y el otro día se me presentó una forma muy distinta de ver inclusive ahorita lo comentabas si yo hubiera si yo hubiera seguido viviendo mi vida y estudiando en el Portugal yo creo que sería como mis ex compañeros del Portugal porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos son padres de familia tienen su trabajo pero son personas insatisfechas por ejemplo el Ruco César Quesada que nosotros conocemos él tiene años viviendo en Turquía y en India y en no sé dónde ¿por qué? porque no le gustó este pedo tú eras muy amigo de él sí, muy amigo con el Beto ¿te acuerdas de Beto? se rebeldó sí, sí, sí y te acuerdas de Beto uno con el él salió del Portugal saliste tú el Ruco se quedó todos los tres años de la prepa o sea desde primero de primaria hasta tercero de prepa cabrón toda su vida allí sí lo tengo en Facebook creo y este el Beto por ejemplo él es él es hace ¿cómo se llama? ajá de esas cosas o carreras de pues corre ajá maratones es maratonista él corre y él él es este ha vivido en la India ha vivido en Turquía ha vivido en Afganistán sí, sí, sí lo que éramos el Beto el Ruco y yo éramos muy amigos el Beto el Beto por ejemplo ahorita es maestro de música en la Autónoma o sea él está como si mal no estoy él está como decano de la Escuela de Música de la Autónoma y él estudió en el Conservatorio de las Rosas y todo de hecho al Beto yo le hice una portada de disco de su primer disco que editó yo hice la portada de su primer disco o sea bueno ellos fueron los que se le dieron pero los que se quedaron dices que sí, es banda que es banda que unos son exitosos otros es banda que llevan por su primer divorcio es banda que no le ha ido bien en la vida es banda que siguió siempre todo bajo el pie de la letra y no le resultó que tienen ya casi 40 años como nosotros y su vida no es lo que ellos querían platicas con ellos y tienen sus vicios son alcohólicos son infieles con sus mujeres o sea es gente que pues no no era lo que esperaban entonces yo en cierta forma pensé en un momento justamente eso yo no quiero eso de mi vida y entonces el Ateneo me brindó esta arma de doble filo que era una el conocimiento y dos pero a otra persona la rebeldía la rebeldía de la zona de confort de la seguridad tener la oportunidad de ser de ser alguien en la vida un trabajo estable y una vida fabulosa con casa carro hijos esposa bonita que a fin y cuentas viene siendo como lo que nos venden del sueño americano por ejemplo tú que has estado allá ese es el sueño americano sí hay casos muy excepcionales de gente que hay un güey que le decíamos el Homero porque se contaron Homero Simpson se llama Armando y este él por ejemplo vivió una una adolescencia muy complicada cuando estábamos en la secundaria su mamá falleció de cáncer entonces pues bueno yo que lo viví con mi mamá es una cosa muy que les pega todo te pega a la familia entera no nada más a la persona afectada y él por ejemplo se tuvo que hacer cargo de su hermano menor este se empeñó así como de güey tienes que tienes él tienes que sabes que a mí eso del tienes que me duele tanto me taladra la cabeza él tienes que pero él por ejemplo llegó a desarrollarse es ingeniero exitoso es uno de los altos puestos de Nissan tiene una casota tiene una esposa súper bonita tiene dos hijos él está viviendo tiene rancho tiene sabes es de esos casos que dices órale Simón con él lo tengo en Facebook por eso es que lo platiqué con él hace como cinco años lo tengo en Facebook si se acordó de ti si si de cada que sabe que porque me saben el pichón cada pichón y ya no pero hasta allí no por ejemplo con el que he tenido más contacto es con Beto con el Beto con Carlos este y con el Ruco con César que en el restaurante de la familia de César pinte un mural tú vas allá a Carnitas Guadalajara en Carnitas Guadalajara yo pinté un mural me lo encargaron tarde como medio año fue de mis primeras chambas así grandes lo que es de incluso en el Portugal el logotipo del Portugal que está en las canchas de front tenis yo lo pinté a nueve como nueve metros de altura siete metros de altura fue de mis primeras chambas grandes por ejemplo y ahí es a donde voy los contactos el conecte el órale yo conozco a alguien pero te digo es depende de lo que quieras vivir yo por ejemplo ahorita terminé una licenciatura en diseño industrial no tengo el título ¿por qué? porque no quise regalarme mi tiempo en el sentido haz tu servicio social pero que es un requisito para poderte tener el título yo no lo tengo pero no me ha funcionado es más no lo he necesitado porque afortunadamente he sido una persona como te decía desde niño muy curioso es una persona muy buscándole siempre he estado como buscando pensando investigando o sea siempre he sido muy preguntón en ese sentido hay gente que me dice que soy muy cabrón en muchos sentidos yo siempre considero que soy una persona muy tonta porque si fuera una persona muy inteligente no lo sabría todo pero yo me considero una persona muy tonta en el sentido de que por eso investigo y por eso pregunto las cosas porque no las sé y eso es algo de lo que es curiosidad y es algo de lo que yo aprendí en el Ateneo pregunta todo porque en el Ateneo nos enseñaron todo hay que preguntarlo y conocerlo a partir de sus últimas causas o sea lo primeritito que origina algo es lo que tenemos que conocer pero si tú no conoces las cosas ¿cómo quieres atacarlas o cómo quieres llegarlas a utilizar en su momento? entonces es por eso que hay que aprenderle hay que meterle hay que pum y eso fue como que esa brecha socioeconómica porque también se veía por ejemplo en Portugal pues por los niños fresas y de repente llego al Ateneo donde de los 60 alumnos que habíamos el 80% de sus papás eran separados ¿no? entonces era como una estadística muy en aquel entonces en Aguascalientes tradicional que tu papá se separaron era como güey ¿no? tú lo viviste o sea eras como era común pero en ciertos niveles ¿no? en ciertos no tanto en ciertos niveles era muy común en ciertos contextos o sea en escuela pública si te topabas eso pero olvídate que en una escuela privada te toparas que el papá de alguien estuviera separado porque obviamente las cuestiones socioculturales son de aunque te cague la vieja te quedas con ella ¿sabes? entonces era como que ese choque cultural social donde yo venía de niño de colegio y de repente conocer a gente como la que conocimos en la Atenea que decías qué pedo ¿no? ¿cuál fue la persona más interesante que conociste en la Atenea? mira hay varias hubo varias hay varias y siguen siendo esas mismas personas en el sentido de que me siguen dando mucho de qué aprender por ejemplo personas que me de plano yo nunca imaginé por ejemplo tú eres una de esas personas que yo nunca imaginé que fuera a ser algo tan específico como lo que haces porque uno te veía como una persona dispersa pero dispersa social tú en tu mundo estabas súper enfocado y desde morrillo nos dimos cuenta que era lo que querías desde que nos mostrabas tus videos desde que nos explicabas esto lo otro está por ejemplo el gordo que ahorita está en Barcelona creo junto con su morra hace cosas audiovisuales en un colectivo en un colectivo que traen por ejemplo está Víctor que el Víctor era el bufoncito del grupo en aquel entonces pero ahorita el nivel que trae Víctor musical está cabrón Daniel por ejemplo personas que me sacaban mucho de onda que decía bueno qué onda con estas personas era Michael te acuerdas del Michael uno morenito así que le decían el sorullo que una vez se fueron al Valladolid y lo metieron en una llanta y lo aventaron en la llanta y se les zafó un brazo no sé pero se les zafó un brazo porque lo aventaron por una llanta así no sé o sea gente que pues no sé eran vatos así como el Nacho el Soto sí los bullies los bullies de ese entonces cuando entré a Tenaut cambió mucho mi perspectiva también de la vida yo un poco menos vale madrista y me enfoqué más en en el bueno en los estudios de audiovisuales sí 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 fue basado también en en las amistades exacto es como por ejemplo yo recuerdo que te juntaban mucho con Lula y Lula estudió artes desde Morrilla por ejemplo Lula ah tengo el número te lo paso al rato este Lula estudió artes con mi hermana yo conozco a Lula desde mucho antes del Ateneo ¿sabes? Oscar y Oscar también ajá tú los conociste desde mucho antes de la Ateneo en la secu ¿no? en la literatura en la literatura en las artes ya ves que el papá el papá este es tenor o no sé que canta algo así el papá un coro ajá entonces ese roce es muy diferente al roce de por ejemplo que yo tenía en el Portugal que sí podía tener roce con personas importantes socialmente hablando pero en este caso ya estamos hablando de personas cuyo roce quizá estaban incipientes o estaban en sus primeros pininos pero ya estaban enfocándose en el arte o sea por ejemplo el gordo tocaba la guitarra desde que estábamos en el Ateneo el urbano ¿no? el killer por ejemplo ya cantaba desde que estábamos y el killer eso se dedica killer canta y eso se dedica ¿no? entonces por ejemplo este ya era muy diferente porque ya estamos hablando de que estamos empezando a cotorrar con gente que ya estaba más enfocada en lo que quería cuál era su visión de la vida con Jesús Hernández ¿no? exacto que era el director del Ateneo era el director del Ateneo él por ejemplo tú fuiste las personas que más cercanas ¿no? bueno sí siempre tuve alumnos cercanos pero tú sí lo conociste muy bien es que sabes que justamente por esta cuestión de la curiosidad de lo que estamos hablando a mí me da mucha curiosidad su persona ¿por qué su persona? vamos a hablar un poquito así en tema era una persona que era de cuna de varo era una persona que provenía de familia rica hay una historia pública y una historia privada ¿no? una historia pública él también fue maestro del Portugal sí sí es que justamente la historia pública es de que fue maestro del Portugal fundó el Ateneo era una persona muy inteligente y ahí te quedas ¿no? la historia más personal y más privada que uno llegó a conocer es de que por ejemplo él es sobrino nieto de Plutarco Elias Calles nos estamos hablando de una familia ya de mucho abuelengo por parte de su de su padre por parte de su madre este su abuelo servando era español maestro que fundó un colegio acá el Nicolás Bravo creo se llama el colegio se llamaba el colegio entonces este pues era una persona que estudió con los jesuitas es una persona que fue este discípulo del padre Toño el padre Toño fue el que fundó la ciudad de los niños aquí en Aguascalientes y fue el que introdujo esta modalidad de los scouts en Aguascalientes que tú sabes que ser un scout es como ser un militar chiquito o sea porque de esta cuestión de la disciplina de todo este pedo entonces él tenía todo este tipo de herramientas que aplicó en el Ateneo entonces el del Portugal se sale el del Portugal el del Portugal se sale justamente porque dice güey pues es que este sistema educativo está de la mierda era rebelde entonces si estamos hablando de una persona que viene de familia de abolengo que de repente dice mira el sistema educativo está de la mierda porque porque estamos haciendo robots y yo lo que quiero es que la gente piense piense por sí mismo que se cuestione a sí misma que es lo que quiere de sí misma entonces él sale del Portugal funda el Ateneo a principios de los 80 bajo la dinámica de el americanismo de lo que estamos hablando por eso me llamó mucho la atención también del americanismo que estuvimos hablando bajo la dinámica de educación de Alfonso Reyes de José Vasconcelos de todos los grandes pensadores del siglo XXI mexicanos siglo XX perdón mexicanos y a su vez de los pedagogos estilo María Montessori Neil del que estamos hablando y etcétera entonces era como un chile mole pozole pero era utópica era utópica tal cual como es el Summerhill el libro del Summerhill es muy utópico pero genial en nuestro tiempo era revolucionaria nos la creímos claro y nos la creímos cualquier adolescente se la creería pues es que es justamente lo que decía hace rato imagínate la edad de la punzada que dicen los papás donde uno está buscando el pedo de repente llega un guita y dice aquí tú puedes hacer y deshacer porque eres porque te él nos proporcionaba una identidad en el sentido de decir tú eres o sea tú eres tú tú no eres hijo de tú eres tú y tú piensas entonces llegó el momento que uno decía tengo voz y voto tengo voz y voto valgo cuando venimos de una sociedad que nos invalida porque no somos adultos tú eres adulto hasta los 18 en Estados Unidos hasta los 21 entonces él siendo adolescentes nos validaba sabes que él nos decía mira si tú te portas mal y es un rebelde no es porque seas rebelde él nos decía rebelde contra qué contra qué te revelas para revelarte tienes que saber contra qué te vas a revelar es como un virus de dónde ataca ataca desde adentro no ataca de afuera tienes que conocer un sistema para atacarlo tú eres rebelde eres un pendejo que no tiene ganas de nada entonces lo ponía uno en esta cuestión del espejeo de enfrentarse a uno mismo y decir verde qué está pasando no entonces eso era muy llamativo para uno como adolescente porque decir porque era como decir güey tú tienes todo tienes la vida por delante úsala sabes entonces para uno era como de a huevo entonces impulsaba eso la creatividad los deseos el gusto quieres estudiar artes estudialo güey está la biblioteca mira aquí están todos estos tomos los puedes leer quieres llevártelo llévatelo a tu casa sabes o sea fomentaba esa libertad de acción que lamentablemente como adolescente de repente lo tomamos de otro lado pero este no y aparte cuando se ponía a hablar acerca de libros o sea se sabía los detalles los autores es que aparte estamos hablando de una persona muy letrada estamos hablando de una persona que fue secretario secretario de Ema Godoy para empezar secretario personal de Ema Godoy escritora mexicana lesbiana activista él era su secretario particular él era en Ciudad de México en Ciudad de México vivió en Ciudad de México él es de Jalisco él es de Jalisco él nació en Guadalajara vivió estudió en Puente Grande Jalisco con los jesuitas de Puente Grande se pasa a la Ciudad de México estudia en un colegio continental no sé qué madre una cosa así bla estudia contabilidad si mal no estoy y se viene a Aguascalientes de donde era su mamá él quiere seguir la cuestión esta de la educación porque su tía Margarita que es con la que él vivió hasta los últimos años de la señora hermana de su mamá fue la que lo acogió porque él decidió renunciar a toda la herencia paterna judía de Plutarco Elías Calles y de su papá que era militar y de todo este pedo que fue muy marcado en México al principio del siglo XX ¿no? sí, él fue así de yo no sí, sí, sí él renunció al apellido de hecho él no se llama su apellido Hernández Chávez es el apellido de su mamá su apellido real es Elías Hernández Elías por parte de Plutarco Elías Calles sí, sí, sí porque era su tío abuelo entonces el hermano de Plutarco Elías Calles era su abuelo el hijo de uno de ellos era su papá entonces su apellido es Elías él es Elías Hernández renuncia a esa herencia militar retrógrada estricta y él se decanta por las humanidades por eso se va con los jesuitas aquí en Aguascalientes trabaja mucho cuando fue niño este con el padre Toño ¿cuándo se muda a Aguascalientes? él se muda a Aguascalientes desde que era chavito él nace en Guadalajara ¿con su mamá o? con su familia con su familia entera se muda este se separan los papás cuando él era niño entonces la mamá se queda en Aguascalientes el papá se regresa a Jalisco y este y él vive aquí con la tía Margarita y con su abuelo Cervando entonces él empieza a hacer todos sus estudios acá después se va a Puente Grande porque quería ser jesuita y después se vació en México luego regresa a Aguascalientes porque ya había vivido en Aguascalientes entrar a trabajar en el Portugal y luego ya funda como maestro y luego ya funda de maestro de filosofía de historia de estética y funda el Ateneo los 80 entonces estamos hablando de una persona yo por medio yo por medio de Jesús Hernández conocí al doctor Víctor Treviño el doctor Víctor Treviño fue un doctor que trabajó de mano derecha del Che Guevara fundando hospitales en Cuba imagínate de qué tipo de personalidades estamos hablando ¿no? yo me acuerdo que una de las cosas que pensamos bueno que él nos contaba es que su teléfono estaba intervenido también ¿no? sí que a veces tenía llamadas telefónicas de gente importante ¿no? Fidel Castro le hablaba al Ateneo Fidel Castro Fidel Comandante Fidel le hablaba al Ateneo directamente a él ¿sí cierto eso? sí ¿te contaba? sí y de que de contestar el teléfono el teléfono de esos de disco así antiguos el que estaba en la oficina está el profesor Jesús Hernández sí chuy te hablan y ya nomás hacer eso y él espéreme y lo pasaron cuatro o cinco llamadas hasta que lo comunicaban con él la revolución cubana ¿no? por la cuestión de esto exacto de la cuestión de la revolución y no nada más la revolución social la revolución del espíritu ¿no? entonces este como el lema del Ateneo ¿no? que era un lema de un filósofo que decía pliegue mi casa el dad rocker te la vas a ver pliegue mi casa de amigos o sea mi casa sea tan grande que alergue a todos mis amigos algo así no sé una cosa así medio rara ¿no? también estaba el de de hecho el escudo del Ateneo era el águila bicéfala bueno es el escudo bicéfalo que de un lado es un buitre que simboliza España y la mexicana que son el símbolo de la UNAM ¿no? por mi raza hablará el espíritu mi espíritu algo así de José Vasconcelos entonces pues es una persona muy preparada es una persona que este él estando en Ciudad de México con bueno no sabemos hace rato te estaba preguntando sigue vivo no sabemos mumral inmortal no pues mira lo último que supe es de que él fue acogido por algún ex alumno y se fue a vivir a un lugar que se llama ay wey altavista bellavista manavista no sé qué es un lugar de casas así campestres que estaba salida a México y él está viviendo allí pero tú bueno ¿viviste con él también? cotorreamos no vivimos cosas muy cercanas pero no llegué a vivir con él no pero era muy difícil si era convivir con él era muy difícil porque a fin de cuentas era agarrarle era muy difícil no cualquier persona la dejaba entrar a su casa muy cerrado bueno muy no cerrado era una persona muy elitista él se consideraba esteta un esteta pues esas personas que les gusta las artes y que acá medio maricón el pedo pero él era como muy bajo esa dinámica entonces él tenía como sus elegidos yo era uno de esos de los elegidos esas personas que él decía del culto no fíjate que justamente cuando me corrió de su casa que se iba a suicidar estábamos cotorreando él era alcohólico pero a todos nos decía es el vehículo porque según él tomaba hierbas maceradas en alcohol como las tinturas que se usan para la homeopatía entonces según esto era su vehículo pero en realidad era pisto entonces él se la pasaba borracho entonces recuerdo que una ocasión él me dijo que pues ya estaba hasta la madre así de sabes qué pues ya ya hice testamento y hice todo todo es para ti aquí está me entregó los papeles me entregó los papeles de dos casas sí 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 pues porque era del culto como dices porque era del culto como dices entonces me entregó los papeles de dos casas de 50 mil pesos en efectivo y todos sus libros todas sus pertenencias se volvió loco y luego así de ya esto está la madre me voy a suicidar que la madre hicieron sí 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 por supuesto de su cajón donde sacó esos documentos sacó una pistola que él aseguraba que fue utilizada en un intento de homicidio de José López Portillo sacó una pistola que se utilizó sí 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 que se utilizó la pistola estaba disparada que usaron un disparo para matarlo bla 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 por angas o mangas por angas o mangas la pistola terminó en su poder saca la pistola este no que ya me voy a dar la madre que sabe qué que no sé qué no sé cuánto aquí está no sé qué me los avienta en la cara entonces yo empecé así no no por favor no aguanto yo era un niño de 17 sí de 17 años no no que cómo crees que no que espérate que sabe qué no sé qué entonces me cacheteó cállate ya tomé mi decisión que no sé qué no no que mira que cállate y me empezó a agarrar cachetadas y a golpes y yo no no que espérate cómo crees que no sé qué saca la pistola ya me voy a dar en la madre que no sé qué no sé cuánto están los pinches papeles que yo así de no yo no quiero nada no mames cómo te vas a matar no que sabe qué entonces me corrí a patadas de la casa pero cómo si ni se podía mover y a punta de pistola ya andando pedo claro que podía hacer muchas cosas entonces ya andando pedo y a punta de pistola y a punta de patadas me corrí de la casa entonces yo así que no sé qué no sé cuánto y buscando porque no existía el celular no nada o sea no hablarle a algún amigo y oye nada ¿sabes? buscar a Coco nada Coco lo cuidaba ¿no? Coco lo cuidaba entonces me voy el güey se queda pedo todo con intento de suicidio y yo todo así no se mata porque llega un mentado vamos a cambiarle el nombre vamos a decirle Juan llega Juan que era una persona en aquellos entonces trabajaba en el Instituto de Cultura de Aguascalientes un pez gordo que fue alumno del Portugal y llega a salvarle la vida entonces esta persona llega a salvarle la vida entre comillas y estando él en estado etílico pues le lo amenaza le dice mira güey si tú haces una pendejada yo voy a abrir la boca y voy a decir todo lo que has hecho entonces fírmale de que todas tus propiedades son de mi hijo en estos días vamos para que veas cómo está la casa de él que le están desmantelando para reformarla entonces todo lo que llega mío se lo dejo al hijo de Juan vamos a llamarle Juan me consta porque lo único que tengo es un ropero antiguo que perteneció al hermano del Plutarco en las calles y todo lo demás es propiedad de Juan propiedad de Juan entonces Juan no es Juan tu perrito no 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 es otro perro es otro perro de nombre Juan vamos a decirle Juan pero entonces estamos hablando que en esa propiedad en esa casa la casa donde él vivía que fue de la tía Margarita fue la primer es el primer diseño de casa habitación para familias de clase media de Refugio Reyes Refugio Reyes fue el que construyó el templo de San Antonio el Museo de Aguascalientes el Hotel Francia el Congreso de Aguascalientes quizás tengamos que grabar otro episodio contigo para que hables sí con imágenes para que lo conozcan ajá entonces esa casa fue un regalo de Refugio Reyes a su abuelo servando el papá de Margarita y de su mamá fue un regalo así de güey esta es una pinche cosa que traigo en la cabeza mira es tuyo super cabrón o sea esparzateo esparzateo que fue un pianista compositor muy famoso en Aguascalientes era amigo de su abuelo servando ¿sabes? entonces en la casa de Jesús había partituras de puño y letra de Manuel M. Ponce que era amigo de su abuelo servando Jesús conoció a Manuel M. Ponce cuando era niño cuando estaba viejito había manuscritos de Manuel M. Ponce de puño y letra había libros autografiados por Octavio Paz porque Octavio Paz era amigo de Jesús había libros autografiados por ay cómo se llama es un no 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 un escritor mexicano que usaba una capita española muy no es Juan Rulfo es otro güey ay cómo se llama que también es como muy intenso no recuerdo luego te digo pero así o sea sí 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 yo los tuve en mis manos yo los tuve en mis manos ¿sabes? yo los vi o sea yo no te puedo o sea no me contaron yo los vi yo los tuve en mis manos y no era uno ni dos eran así infinidad de libros textos inéditos de Octavio Paz escritos a mano que nunca salieron publicados que estaban en su casa partituras inéditas de Manuel M. Ponce y de Esparza Oteo de rolas de piano se las regalaron a su abuelo y él las tenía allí me imagino ¿y a qué crees que vino tu depresión? ¿alcoholismo? ¿alcoholismo más ¿alcoholismo súmale soledad? no ¿alcoholismo súmale soledad? pero él siempre tuvo con gente alrededor ¿no? ¿pudo haber sido tú crees que pudo haber sido el ateneo un proyecto exitoso? soledad acompañada se llama eso es lo que él padecía entonces él quería dejar un legado a fin de cuentas lo que yo tenía idea de todo esto no es tanto el que yo tuviera la propiedad ¿no? o sea imagínate el hecho de poder preservar conservar no lo que hace Lina porque Lina no lo hace Ica no lo hace o sea ninguna institución gubernamental lo hace pero imagínate conservar el primer diseño de casa habitación para clase media de Refugio Reyes antes de que Refugio Reyes falleciera para empezar arquitectónicamente eso es un tesoro número uno número dos partituras inéditas de Manuel M. Ponce y de Esparza Oteo libros libros inéditos manuscritos cartas dedicadas de Octavio Paz textos privados de Emma Godoy cartas a uno de sus amantes Jorge Ibargo en Goitia en Guanajuato imagínate el acervo cultural un piano de finales de 1800 traído desde España con una pintura de Santa Cecilia de óleo sobre lámina con candelabros de bronce imagínate el acervo cultural un ropero perteneciente a la familia Elías Calles o sea una pistola utilizada en un intento de asesinato de un presidente mexicano sí o sea imagínate estamos hablando de piezas históricas piezas históricas oye ¿crees que el Ateneo pudo haber sido un proyecto exitoso? sí sí pero como él lo decía ¿pero aún así con la cultura moderna de Aguascalientes? sí porque sabes que Aguascalientes es muy tradicional entonces en cierta forma pudo haberse conservado de una manera muy especial ¿por qué? porque es memoria histórica del Estado es como por ejemplo tú que viviste muchos años en California tú hablas del Álamo en Texas por ejemplo en Texas que hablas del Álamo y que es el Álamo para Texas en California por ejemplo que es el Golden Gate para California entera no nada más para San Francisco es un acervo propio es algo propio ¿no? entonces para Aguascalientes este tipo de cosas son propias de la entidad estamos hablando que el abuelito fundó uno de los colegios privados más famosos de aquel entonces en Aguascalientes el Nicolás Bravo ¿sabes? entonces fue el final de un legado fue el final de un legado entonces para mí lo importante no era tanto tener propiedades ¿no? porque afortunadamente mi familia ha trabajado para tener cosas ¿no? no es de que yo sea un materialista y no pero afortunadamente la chinga que se han metido mi papá y mi mamá han sido para tener propiedades ¿no? para ser alguien en la vida entonces no es de que hay quiero tener más más no es conservar es valorar el esfuerzo ¿te hubiera gustado manejar eso? sí a mí yo la verdad la idea que yo tenía era hacer como una especie de casa museo decorada al estilo y con todo desexhibido y yo se lo prometí yo lo quiero hacer ¿no? y me corré a punta de pistola y a punta de patadas ¿qué pasó? ¿ya no regresaste? no, ya no regresé a la chingada a la chingada ¿ya no sabiste de él? no volví a saber de él no volví a saber de él me dije ¿sabes qué? no es no para mí no es no y si algo he aprendido de esta señora es el orgullo me levanta entonces dije ¿te llamó? ¿no te han intentado buscar? jamás jamás ¿también él es orgulloso? sí, sí, claro y jamás jamás volví bueno quizás después tengamos más anécdotas no, muchas más pero sí es esa parte de nuestra vida fue importante ¿no? porque fue un parteaguas porque al final de cuentas nos influyó mucho nos influyó porque fue un parteaguas fue un planteate un objetivo y qué quieres hacer de tu vida por lo menos es complementar la educación nuclear familiar es lo que te enseñaron tus papás tu mamá tu papá complementarla con el hecho de decir bueno tengo este bagaje cultural tengo estos valores familiares pero aparte me estoy haciendo de mi propia carga no la carga de ellos yo me estoy generando lo mío ¿sabes? entonces creo que la tenía a todos los que pasamos por allí que hemos sabido aprovechar en cierta forma eso ha sido como el hecho de decir güey yo soy yo he podido ser yo he podido construir y yo he decidido por algo Víctor es la única persona que tocó los Estradivari en México si sabía si te lo dijo Víctor ¿la única? no ha habido ¿en México? yo creo que de los primeros de los primeros o el primero de los únicos ponle ¿no? pero para ser de los únicos que han tocado los violines salidos de la colección privada del rey de España ah sí bueno no cualquier estamos o sea Dani ahorita que acaba de ganar un ensayo a nivel internacional claro que ese esfuerzo de Daniel obviamente claro que ese esfuerzo de Víctor claro que ese esfuerzo del gordo de estar allá de Raúl obviamente hay factores como por ejemplo la familia de Raúl pues tiene la posibilidad ¿no? la familia de Víctor siempre estuvo apoyándolo en la cuestión del arte de la música ¿no? la familia de Dani es de origen muy humilde sin embargo han estado siempre al pendiente de él tiene una educación emocional muy sólida muy de valores muy católica ¿sabes? entonces este tipo de cosas se han construido es por eso que decía sumó a lo que ya traíamos por ejemplo Oscar que al final cuentas a muchas personas Oscar ¿tú crees que hubieran hecho eso? ¿habieran ido a la tenera? no o sea tuvimos tres años de libertad ¿no? Cóndor hubiera terminado tocando en la orquesta aquí se hubiera casado con una morra de la orquesta y le hubiera puesto el cuerno con esa morra con otra morra como si historia familiar pero no hubiera salido de aquí de verdad si estás escuchando esto Víctor por favor no te enojes es tu amigo Ricardo con Ichiwa no no o sea tampoco lo puedo asegurar obviamente no pero sí creo que el impulso no hubiera sido el mismo porque tiene el apoyo de su familia porque su hermana es cantante o sea porque cosas personales ¿no? pero creo que el impulso que Víctor ha tenido para sí mismo como persona y como persona se suma a lo artista creo que le ayudó mucho creo que a todos nos ayuda mucho creo que igual para ti también el hecho de sentir justamente el que te validen como persona que aún siendo un adolescente te dieran la batuta de tu propia de decirte date güey sumado a las oportunidades que te dio Don Roger tu mamá etcétera creo que eso suma o sea si no hubiéramos estado en el Ateneo creo que hubiéramos hecho algo si hubiéramos hecho cosas pero no tan extraordinarias como las que creo que hemos hecho si todo influye la vida no y cuántas más personalidades sabían que las tengamos que discutir en otro podcast claro el profi el profi Joel Jorge por ejemplo el pintor o sea gente que Bernal el Chamín por ejemplo tenemos que hablar sí 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 mira porque me imagino que hay gente ahorita interesada en la Ateneo bueno es mínimo el grupo que esté interesado pero quizás otra persona que esté escuchando este podcast claro que tiene historias puede aprender algo de una institución educacional que proveía este tipo de educación que proveía este tipo de educación y que proveía justamente la seguridad porque creo que para ser adolescentes que estamos que estábamos en una etapa muy difícil de nuestra vida el que nos proveyeran de la seguridad de creer en nosotros mismos creo que muy pocas veces lo encuentras a veces ni siquiera entre la familia lo encuentras pero creo que el Ateneo nos funciona a muchos para podernos hacer de una seguridad personal que nos llevara a por lo menos si no somos personas exitosas en la vida así de wey soy famoso salgo en la tele por lo menos ser una persona que diga wey yo me acuerdo mucho de una plática que tuve contigo hace muchos años íbamos en el camión creo que íbamos regresando de Jesús María y tú íbamos platicando y tú me decías wey mientras nuestra felicidad puede estar aquí la de nosotros ahorita está acá y no es porque hayamos hecho cosas chingonas simplemente porque nos conocemos y sabemos que queremos y no se me olvida esa plática contigo te digo íbamos en un camión y tú me estás diciendo eso o sea mientras pudimos haber estado aquí ahorita ya estamos acá porque al menos somos nosotros al menos yo soy yo tú eres tú y al menos yo me conozco y tú te conoces qué persona tiene esa posibilidad esa bendición imagínate a veces a veces tengo mis momentos de lucidez pero por ejemplo me vuelvo duende de navidad un cascabelito no y es que es eso por eso te digo o sea podamos o no tener una cuestión de éxito social pero al menos si tenemos una cuestión de éxito personal que por lo menos no nos sentimos frustrados y eso para una persona es valiosísimo cuántos matrimonios fallidos cuántas personas te terminan suicidando cuánta gente está inconforme con su trabajo con lo que hace con su vida ¿por qué? porque no se conoce no tuvieron la oportunidad ¿no? y a nosotros exacto y a nosotros nos brindaron un espacio seguro donde pudimos desarrollarnos ahorita por ejemplo que se habla del feminismo de los espacios seguros para mujeres de espacios seguros para comunidad LGBT de espacios seguros para minorías negros etcétera a nosotros nos proveyeron un lugar un espacio seguro donde pudiéramos donde pudimos habernos expresado donde nuestra voz valía donde no había un cállate porque soy tu papá cállate porque soy tu maestro era un habla exacto era un habla tienes voz y creo que eso es invaluable bueno ya para finalizar ¿cuáles son tus planes a futuro? bueno no hablamos mucho de tu de lo que te dedicas ahorita la mayor parte de tu tiempo pero ¿cuáles son tus planes a futuro? mira ahorita mis planes inmediatos bueno estoy manejando una empresa familiar estoy al frente no me pertenece estoy al frente estoy manejándola mi plano ahorita inmediato es una pues conservarla porque la pandemia nos vino a dar en la madre a todos una es conservarla dos es hacerla crecer ¿por qué? porque somos pocos los que nos dedicamos a mi rubro que es teñido de textiles e igualación de colores en textiles este es mantenerla hacerla crecer y por lo menos trabajarla unos 10 años más ¿por qué? porque a final de cuentas estoy utilizando recursos como el agua que son escasos en aguas calientes entonces también implica el haber aprendido de la cuestión de la conciencia social que aprendimos en el Ateneo de poder decir bueno ok como negocio ok vamos a darle hasta cierto punto donde sea necesario ¿por qué? porque estoy utilizando agua que ya le va a pertenecer a otros entonces a planes inmediatos es una conservar el futuro ¿por qué? porque es mi fuente de ingresos número uno número dos poder desarrollar estas artes las artes plásticas que a final de cuentas es algo de lo que a mí me ha interesado desde pequeño es algo que hablamos en este tiempo y poder justamente seguir buscando nuevos horizontes para poder expresarse hay espacios eres muy afín de la pintura ¿no? de las artes gráficas de la pintura del dibujo ¿cuál crees que sea tu mayor con el arte que más te llevas puedes realizar mejor las artes plásticas o la pintura? ambas artes plásticas y pintura pero sabes que acabo de descubrir que una de mis habilidades más grandes de acuerdo a mi formación académica tiene que ver con la producción producción de eventos producción de eventos de arte independiente he producido eventos en la ciudad de Aguascalientes he producido eventos en la ciudad de Guanajuato en la ciudad de México uno de los el evento que produjo en la ciudad de México fue en conjunto con un espacio independiente se hacen llamar los chicos temporal y fue un evento que inclusive salió en la página de cultura de la ciudad de México y yo fui productor asociado entonces en la parte de la realización por así decirlo creo que me quiero enfocar mucho aparte de las artes plásticas me intervino un poquito en la cuestión de la realización como ves entonces así como contigo he participado en cortometrajes en documentales en la cuestión de la producción en sí es en lo que me gustaría enfocarme un poquito más ¿el negocio textil? la escultura y la pintura y producción así es bueno cerremos este episodio vamos a tener que hacer alguno más para que hablemos más de otros temas siempre tú has sido una persona muy interesante y fíjate ya se nos fueron dos horas y media wow hablando de un tema o dos pero o sea hay mucho más que hablar y algo más que quieras agregar algo más que quiero agregar es justamente eso que no cerrarnos espacios específicos que es algo que lo que hemos aprendido algo de lo que yo voy muy o abogo mucho es retomar los espacios públicos retomar los medios de expresión como justamente eso medios de expresión porque a fin de cuentas creo que es importante ahondar en ellos porque una sociedad que no está acostumbrada a expresarse de manera libre pues está encadenada a la jodidez ¿no? desde espiritual económica social etcétera ¿no? y ahorita con la pandemia sí claro y se presta más más importante claro ¿no? y se presta justamente a estos nuevos formatos tipo podcast tipo este documental tipo estos videos cortos los reels todo este tipo de cosas que a fin de cuentas nos enriquecen y hablan más allá de lo que una palabra un currículo te puede decir de una persona ¿no? entonces es explotarlos de manera positiva ¿para qué? una pues para un bien personal y segunda para un bien social porque a fin de cuentas vivimos en sociedad entonces se habla mucho de regenerar el tejido social pues bueno este tipo de cosas lo hacen ¿por qué no hacerlo? ya sean independiente en colectivo o ya hacerlo bajo la tutela de una institución pero el chiste es hacerlo independientemente si esté bien si está mal si es para criticarlo si es para ensalzarlo si es para premiarlo el chiste es hacerlo no detenerse que la voz repercuta que el mensaje repercute que los emisores cada vez sean más sean más y que el mensaje llegue fuerte y claro porque sabes que las voces no se callan por el beneficio de Aguascalientes y de la humanidad ¡Viva Aguascalientes! claro que sí con esto cerramos gracias a los que están escuchando y nos vemos gracias a ti cuídense mucho gracias hasta luego gracias 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 gracias